Mi nombre es Daniel Encinas, vamos a estar hoy tres horas y dentro de dos semanas otras tres horas hablando de lo que es el entorno productivo. Hoy tenemos unas cámaras que nos van a grabar, así que aprovechamos para que todas las personas que nos puedan estar viendo aprovechen el valor del contenido que podamos aportar durante lo que es la sesión. También es cierto que es una clase un poquito especial en la que no hay tanta molida de mesas o de podernos mover, pero tenemos también este lujo de estar aquí, parece que estamos tomando café, así que en cualquier momento os invito a alguno de vosotros para que charlemos y que nos contéis ciertas cosas. Lo siguiente que quería comentar es qué vamos a hacer durante estas tres horas. Vamos a estar hablando de lo que es el entorno productivo dentro de este máster. Como sabéis todos, soy el director de este máster y cualquier problema, cualquier cosa que tengáis con respecto a lo que es el tema de los contenidos, de la agenda, etc., pues lo hacéis saber y buscamos soluciones o proponéis cosas y estudiamos si es posible o no es posible por la raíz. Está mirando también lo que es el perfil de todos vosotros, muchos de vosotros sois ingenieros, industriales, técnicos superiores, químicos, etc., con lo cual todas estas cosas que vamos a ver hoy yo creo que son más o menos conocidas. Yo no sé si quiénes de vosotros habéis estudiado lo que son temas de producción en la carrera. ¿Podéis levantar la mano? ¿Hago unas cuantas preguntas y así me sitúo? En la vida real. En la vida real. Pero durante la carrera habéis estudiado, pues no sé, investigación operativa, dirección de operaciones, sistemas de fabricación. Bueno, pues entonces, mucho mejor porque entonces todo ese vacío que puede haber o no ocupación, pues la podemos aprovechar durante el día de hoy. Bien, estamos hablando de técnicas, vamos a hablar de técnicas de temas de producción y como realmente estamos en un máster tenemos que asociar cualquier contenido que demos en lo que va a ser una aplicación de negocio. Al final no estamos orientados a lo que es organizar una ONG, sino organizar una empresa y como todos sabemos tenemos que ganar dinero. Y existe una correlación muy importante entre todos los departamentos de la empresa y esa correlación es la que nos tenemos que hacer, digamos, tenemos que hacerla, digamos, inteligente para que podamos integrar todo ese valor en todas las diferentes áreas. Cualquier decisión que tomemos, pues tenemos que pensar si esos proyectos son los proyectos de inversión o son proyectos que van directamente a reflejarse la cuenta de resultados de la compañía. Tienen un impacto en la cuenta de resultados. Para ello vamos a analizar una serie de sistemas de fabricación y vamos a ver también cómo se integran dentro de lo que son los diferentes departamentos, como estoy diciendo, como por ejemplo el tema de comercial o el tema de marketing o el tema financiero. Es curioso cómo un sistema de fabricación puede condicionar la forma de vender o incluso los productos que pueden vender una compañía. Todos sabemos que hay dos sistemas, dos formas del proceso, digamos, de diseño, fabricación y venta de un producto. ¿Servicios? Que cuando hablamos de servicios son... Es fabricación, es fabricación, exactamente, es fabricación. Lo que es el... Hoy vamos a realizar lo que es un plan maestro de producción y vamos a ver cómo ese plan de producción, a la hora de realizarlo, se interrelaciona con otras, digamos, departamentos. Y eso es lo que vamos a ver como la primera parte de lo que es la clase. Después vamos a ver en más detalle los sistemas MRP, las fabricaciones por lotes, las fabricaciones continuas, los sistemas Yes-in-Time, etc. Y posteriormente vamos a ver cómo se están aplicando todas esas técnicas dentro de lo que es la empresa, desde el punto de vista también de lo que es la parte más informática. Al final orientaremos de la clase, orientaremos lo que es un caso, un caso que se llama caso Walton, en el que vamos a poner en marcha, que vamos a poner en práctica, lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estas horas. Vamos a dividir la clase en dos horas inicialmente, después una hora al final, en la que iremos aclarando una serie de dudas y preparando lo que va a ser la siguiente clase en la que iremos lo que es el caso Walton. El caso Walton es un caso que he ido recuperando de diferentes momentos, en los que juntamos diferentes tipos de fabricación y una problemática típica de decir, oye, esta compañía, tenemos que reducir costes, tenemos que conseguir una reducción de producción y cómo realmente lo conseguimos. Las técnicas que vamos a aprender nos van a ayudar a poder mejorar ese aspecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No me he presentado porque ya no me he presentado el otro día, así que todos más o menos me conocen. Bien, este es un poquito más en detalle lo que vamos a ver durante la tarde. Vamos a hablar de lo que es el plan estratégico de producción, lo que es el flujo de información. Siempre que vayáis a ver una fábrica siempre tenéis que empezar por donde está la materia prima y seguiros moviendo hasta lo que es el punto terminado. Eso nos va a ayudar a entender cuál es el flujo de información, perdón, el flujo de materiales y al mismo tiempo que vamos dando ese paseo, a través del flujo de materiales, vamos a ir aprendiendo de cómo es la información. La información que la compañía o que el director de, o que es el departamento de producción, va, digamos, asociando a las diferentes órdenes de trabajo o las diferentes órdenes que vamos generando. Ahí está el flujo de materiales, los diferentes sistemas productivos que he dicho antes, los diferentes conceptos de ERP, aquí hay muchas siglas, el ERP es el Enterprise Requirement Planning y veremos un poquito después en una serie de, en una transparencia, los diferentes módulos y qué significa cada uno de ellos. El ERP2 que aparece ahí, se refiere a que no solamente se integra lo que es la parte de producción, bueno, no solamente se contempla la parte de producción, sino que se integra con todos los demás departamentos de la compañía. Después está la planificación, programación y control en planta, esto simplemente lo vamos a anunciar porque dejaremos ese apartado, verlo con mucho más detalle en las siguientes otras sesiones. Entonces, el tema de capacidad y carga de fabricación, la cadena de aprovisionamiento y la organización industrial. Todos estos puntos que aparecen aquí pueden impactar directamente la cuenta de resultados de la compañía. Dependiendo de cómo lo hagamos, conseguiremos un resultado u otro. Las flexibilidades que podemos tener, la rapidez en poder lanzar un producto, por ejemplo, el concepto del time to market, lo que tardamos en lanzar un producto es vital. Lo que es la flexibilidad y la rapidez de poder hacer los cambios es también muy importante. De hecho, luego veremos lo que son los costes de cambio, digamos, de utillaje y cambios de preparación son uno de los variables más importantes que vamos a tener en cuenta a la hora de definir cuál es el tipo de fabricación más adecuado para nuestra empresa. Y además, eso nos va a condicionar lo que es el tipo de demanda y el tipo de demanda nos va a generar el tipo de venta que podemos llevar a cabo la compañía. Esto siempre y cuando lo hagamos en el sentido que estoy diciendo fabrico y después voy a vender. Hay también una tendencia contraria, que es la que se está teniendo cada vez más peso, y es hacerlo al revés. Yo no pienso en un producto, lo fabrico, pienso lo que son los costes, los precios, los canales de venta, los segmentos que tengo que trabajar desde el punto de vista comercial, y lo vendo, sino al revés. Primero, miro qué necesidades hay, miro qué segmentos de clientes son los que tienen esas necesidades, y a partir de esa necesidad y esos segmentos, miro a ver a qué precio lo puedo vender, miro a qué canales es adecuado, miro qué coste debía de tener, cómo lo fabricaría y cuál es el diseño. O sea que el diseño al final es el final de toda una cadena. Estas son las dos teorías que realmente existen, sobre todo empezó, recuerdo, en Estados Unidos, con lo que es, ponen en muchos libros, lo que es el ejemplo del Ford Mustang. Ford Mustang fue un coche que cambió un poquito esta forma, lo que se quería es tener un deportivo a un precio reducido. Y entonces se miraron las características de lo que es un coche deportivo, que se iba buscando, para un segmento determinado de clientes. Y ese segmento de clientes no tenía el dinero suficiente, para poder comprar un deportivo, con todas las características, y lo que se vieron, cuáles eran los atributos del producto que hacían más relevante ese producto. Al final se vio que el coche tenía que tener dos puertas, solamente tres puertas, tenía que tener una altura más reducida, tenía que tener unas llantas determinadas, y eso era lo más importante. Después había otras secundarias, como es el tema del motor, el tema del chasis, etcétera, etcétera, pero lo que es la apariencia era realmente buena. El primer año que se lanzó este coche fue un éxito de ventas y superó el número de unidades a todos los deportivos que había en ese momento en Estados Unidos. O sea que, pensar en la necesidad y después ver qué se fabrica. El coche, no se termina de contar, tenía el mismo chasis que el estándar, que el berlina, tenía el mismo motor, tenía todas las características iguales, pero le habían, digamos, potenciado lo que eran los atributos, las características que esos clientes iban buscando. Como podéis ver, el cliente, las necesidades y la fabricación están completamente ligadas. Y eso es lo que vamos a ver, cómo, si cambiamos la demanda o las necesidades, cómo podemos generar un sistema de fabricación. O cómo un sistema de fabricación puede condicionar lo que es el tema de lo que es la demanda. Hace unos días lanzó Apple al mercado, otra vez, otro iPhone, el iPhone que es el 4S, ¿no? Y de alguna forma, no sé cuántos millones, creo que eran 5 millones en tres días que se hayan vendido. Y entonces cuando piensas eso dices, madre mía, ¿cuánto han vendido? Y yo pienso, ¿y cuánto han fabricado? Es que hay que fabricar 5 millones. Y no solamente esos tres días, sino todo lo que supone. Lo que es el sistema de fabricación para poder cubrir la demanda de este tipo de productos es tremendamente importante. Ahí es donde se demuestra si todos esos puntos que estamos viendo ahí están funcionando y los hemos aplicado correctamente. A lo largo del máster iremos viendo bastantes detalles de todos estos enunciados. Iremos metiéndolo en profundidades en diferentes tipos de fabricación. Y una de las cosas que vamos a ver es que al estudiarlas, seguro que todos decidimos alguno de ellos. Pero es que ese alguno de ellos depende de cómo sea el tipo de producto y dependerá del tipo de demanda que tengamos. Y eso es lo que ha condicionado a que compañías sean muy rentables desde el punto de vista de fabricación y otros no tanto. Bien, el caso que he dicho antes, el caso Walton, de sistemas de fabricación, vamos a mezclar lo que son sistemas MRP y sistemas Yacintime, después lo veremos, y luego el material de apoyo sean dos vídeos que veremos el próximo día. Son vídeos largos. Hoy vamos a ver una serie de vídeos cortos para representar los tipos de fabricación y que quede claro cada uno de ellos. Y como ves, la clase la vamos a dividir en dos partes. Bien, esto vamos a ver lo que es el plan estratégico de producción. Y en el plan estratégico de producción, imaginemos todos nosotros que somos el director de fabricación. Antes de meterme en ello, ¿alguien ha leído un libro que se llama La Meta? La Meta es un clásico de hace bastantes años que lo escribió una persona que se dedicó a temas de producción y pensó que para divulgarlo la mejor forma era escribir una novela. Y empezó a escribir una novela. Es la teoría de las restricciones, la teoría de los constraints. Y entonces se llama Helio Coldrat y desarrolló después un software que después vendió y después continuó con una compañía que todavía creo que sigue existiendo y es una teoría de las restricciones. En esta teoría lo que se fue, iba analizando, era todo el análisis de los cuellos de botella, cómo se pueden ir resolviendo. Y resolviendo los cuellos de botella, resolvía lo que son los tiempos de preparación, los costes de preparación, los costes financieros, con lo cual reducía costes. Esos son los tipos de fabricación que veremos. Pero en todos ellos tenemos que pensar al final cómo realizamos nuestro plan de fabricación. Para meternos en este tema, vamos a imaginarnos que cada uno de nosotros somos el director de fabricación de una empresa. ¿Tenéis alguna predicción por alguna empresa de fabricación? Vamos a pensar, pues, de aire acondicionado. ¿Conocéis? ¿Cómo? De servicios. De servicios no vale porque no fabricamos. En este caso tenemos que ser una fábrica. Una empresa que fabrique, por ejemplo, aire acondicionado. No sé si conocéis la Carrier, que es una marca muy famosa, americana. Tenía una fábrica en Guadalajara, no sé si sigue ahí todavía, y pertenece a un grupo que se llama American Dynamics, ¿puede ser? Sí, creo que antes era. Que American Dynamics, solamente comento, fabrica helicópteros, como Sikorsky, fabrica temas de aire acondicionado, fabrica maquinitas de afeitar, o sea, es, digamos, todo un grupo industrial enorme. Y entonces imaginemos que estamos ahí en esa fábrica de producción de lo que es el aire acondicionado y tenemos que, nos dicen, ahora en esta época del año nos dicen tenéis que hacer el plan el plan de fabricación para el próximo año, el plan estratégico de producción. Y para ello tenéis que pedir información, esa información tenéis que saber a quién pedísla, qué información pedir, y para qué la voy a utilizar, y con todo ello después raizaría lo que es el plan estratégico de producción. Y lo que os voy a ir pidiendo es que hagáis este ejercicio. Antes de contaros las cosas, la mejor forma, digamos, de grabar las cosas es generando una necesidad. Como decíamos antes, con el formustan, ¿no? ¿Dónde está la necesidad? Y una vez que tienes la necesidad lo vamos a cubrir. En este caso, vemos el plan estratégico de producción y está lo que es la parte, digamos, de la producción en sí, los departamentos internos afectados, o sea, dentro de mi departamento de producción que estoy fabricando, pues, componentes, pues, un departamento, por ejemplo, que recibe lo que es el material, la materia prima. Otro departamento que lo que está haciendo es preparar esa materia prima, si es que hace falta, tiene que desenvolverlo, tiene que colocarlo, tiene que recibirlo, tiene que limpiarlo, lo que sea. luego hay otro departamento, lo que hace son cortes, si son metálicos, también puede tener temas de inyección de plástico o comprar esos productos. Después tendrá una parte de ensamblaje, una serie, digamos, departamentos de ensamblaje. tendrá también lo que es el departamento de comprobaciones a lo largo de lo que es todo el proceso. Veremos también lo que es el tema de pintura, si hace falta, diferentes partes, el tema de testing, el tema de empalaje y le termina. Más o menos, os imagináis un poco lo que es la cadena de fabricación, estamos fabricando aires acondicionados, pues, vamos montando diferentes partes y seguimos hasta el final. Dependiendo de lo vertical que sea la empresa, haremos más compra de materias primas simplemente de montaje o haremos todo el proceso de fabricación de los diferentes componentes. Imaginamos el caso de cualquier fabricante de automoción, los que tienen los motores, tienen lo que son los diferentes componentes y se dedican solamente a lo que es el ensamblaje y otras compañías que van fabricando esos materiales. Bien, pues, imaginamos este tipo de, digamos, ya el entorno más fabril, vemos los componentes y lo que son las relaciones entre los diferentes componentes, entre los diferentes áreas. Aquí es donde, os voy a poner otras transparencias antes de meternos con el ejercicio, la que supongo que conoceréis más o menos esta pirámide, es bastante conocida desde el punto de vista de consultoría. Esta pirámide ayuda en bastantes cosas. Uno es para, cuando tenemos que hacer cualquier tipo de trabajo, nos ayuda a identificar qué es lo importante y lo que no es tan importante. Vamos a contarla y después ponemos un ejemplo de cómo se puede aplicar en la reunión de trabajo que tendréis todos vosotros. Primero, la parte de abajo son los datos. Los datos, tenemos muchísimos datos en la compañía, pero no siempre tenemos todos los datos que nos hacen falta. Tenemos que saber qué datos hacen falta. El siguiente nivel es información. La información es un dato que tiene un valor. Entonces, tenemos que subir esos qué datos realmente tienen valor. Si vamos a tomar una decisión, tenemos que saber qué dato es el que nos hace falta para que tenga un cierto valor. Cuando ya tenemos esa información o ese dato que tiene valor, tenemos que pasarlo al tema de conocimiento. Ahí es donde tomamos las decisiones. Ahí es el área de gestión. Ahí es cuando tenemos dos alternativas, la A y la B. Cada una de ellas han sido obtenidas de informaciones que hemos ido obteniendo. Pero tenemos que decir cuál es la mejor, la A o la B. Para ello está el cuarto nivel, que es el nivel de estrategia. La estrategia, lo que hacemos es nos preguntamos ese what if qué pasa si cogemos la A, qué impacto tiene o si es la B. Entonces, imaginamos todos de que si vamos a tomar la opción A o B es porque tenemos esa información y ese dato, pero si no tenemos ese dato no podemos haber llegado a la posible opción A. Por eso es tan importante que dispongamos de todos esos datos y podamos aplicarlo a los diferentes niveles. En las reuniones que tenemos las empresas muchas veces hablamos de un tema determinado y de repente alguien habla de un detalle específico. Es un dato. Si estoy en una reunión para tomar una decisión no me hables del dato háblame de lo que es la decisión porque se supone que anteriormente ha habido reuniones para saber qué datos son los que hacen falta ese dato cómo convertirlo en la información y simplemente en la reunión se dice qué decisiones hay con la información correspondiente. Entonces, muchas veces las conversaciones se pierden mucho tiempo porque no estamos todos al mismo nivel digamos de decisión al mismo nivel digamos de gestión. Esto es lo que también nos hace falta para hacer nuestro plan estratégico de producción. tenemos que saber qué datos tenemos cuántos datos nos hacen falta cómo convertimos esos datos en valor porque después tendremos que hacer nuestro plan de producción. ¿Qué preguntas creéis que son vitales a la hora de hacer ese plan estratégico de producción? O sea, somos el director de producción y el director general nos va a decir oye ¿qué me vas a dar? ¿qué preguntas son las que nos va a hacer y tenemos que responder? ¿qué, cuánto y cuándo? Esto es también las mismas preguntas que se realizan en una de las técnicas que se llaman en la MRP es el Material Requirement Planning que justamente responde a estas preguntas. Entonces, tenemos que ver qué hacemos o qué fabricamos cuánto fabricamos de cada y cuándo fabricamos las cantidades correspondientes de esos productos. ¿vale? Ahora, eso es en el MRP cuando estamos hablando de un plan estratégico de producción ¿qué más podemos añadir? El cómo hacerlo y también si decimos cómo también tendremos que responder a otra pregunta plazo bueno, plazo es el tiempo que hemos dicho antes el dónde por ejemplo con quién cuánto una serie de cosas luego vamos a hacer un pequeñito ejercicio de intentar responder estas preguntas y cómo las asociamos a este tipo de pirámides ¿no? Con lo cual al final lo que tenemos que saber es qué tenemos que fabricar cuánto cuánto lo que estamos diciendo y también cuál es el coste que tiene y ese coste será nuestro objetivo y a lo mejor nos dicen oye es que el objetivo es que rebuzcas un 3% un 5% de los costes porque tenemos que vender a lo mejor a un precio más competitivo o porque la compañía tiene que sacar más margen con lo cual tenemos que buscar cómo optimizamos lo que son nuestros procesos de producción ¿de acuerdo? Bien sabemos más o menos lo que es la ecuación que vamos generando poco a poco para desarrollar ese plan estratégico de producción Bien otro gráfico que nos va a ayudar a desarrollar este plan estratégico de producción por un lado tenemos la estrategia por otro lado tenemos los objetivos estoy hablando del plan de producción tenemos de esos objetivos se generan una serie de tareas esas tareas tienen una serie de acciones y al mismo tiempo tenemos una serie de restricciones como en todo esta es parte de la ecuación con las variables que decíamos antes si tenemos la estrategia y los objetivos después ya es la parte más táctica la que nos va a ir diciendo qué tareas tenemos que realizar y qué restricciones son las que vamos a contar para ello tenemos ahí una serie de preguntas entonces me gustaría que dedicaréis unos minutos simplemente para saber por ejemplo el dinero que es es una tarea o es una restricción o el quién es una estrategia o es un objetivo porque tendremos que definir exactamente qué es cada cosa antes de hacer este ejercicio estos minutos ¿me podéis poner un ejemplo de lo que es un objetivo? imaginar un tema de producción definir un objetivo ¿cómo? un plazo eso no es un objetivo ahora veremos por qué ¿cómo? tampoco ¿cómo? no pero falta falta hay algo es muy importante para que un objetivo sea objetivo el director de producción quiere decir oye fábrícame estamos que sea alcanzable pero lógicamente que sea alcanzable imaginar una fábrica de motos ¿cuál es el objetivo de una fábrica de motos? voy a fabricar la Yamaha T-Max que es medible ¿cuántas voy a fabricar? 10.000 vale ya tengo un pequeño objetivo ¿de qué producto? de una Yamaha ¿de qué modelo? T-Max tendré que definir los colores tendré que definir las cosas y también otro tema importante para que sea un objetivo ¿cuándo? o sea si yo no digo el qué el cuánto y el cuándo no estoy definiendo un objetivo concreto un objetivo es algo que yo puedo medir si no pongo tiempo no lo puedo medir si no pongo cantidad no puedo medir si no pongo producto no puedo medir todo objetivo tiene que ser medible y si no no puedo medir no vale para nada ese es el concepto de objetivo ¿vale? bien pensar unos minutos en cómo asociáis cada pregunta a cada área de nuestra estrategia objetivos tareas y restricciones siempre que veáis en mis gráficas en mis transparencias un monigote de esos como aparece abajo a la derecha es que es un ejercicio lo tenéis más o menos vamos a empezar por la derecha bueno objetivos ¿cuál es la pregunta de objetivos? ¿cuál es de ellas? de esas ¿cuál es de ellas? ¿cuánto? y después caracteriza en los objetivos para medirlas luego y para saber la materia que hay que pedir sí pero de estas preguntas mi objetivo es por ejemplo ¿quién? pues es tarea ¿dinero? restricción o sea estas preguntas ¿cómo las asocio con lo que es la izquierda? perdón si no me he explicado suficientemente bien entonces ¿qué pregunta responde a objetivos? ¿qué hago? ¿o qué quiero? hay un ¿qué hago? ¿perdón? ¿cuánto? bien aquí estamos definiendo un objetivo y tiene una serie de tareas las tareas nos van a ayudar también a definir ese objetivo ¿vale? entonces ¿qué es lo que realmente quiero? es lo que o ¿qué hago? a ver hay un ¿qué? ¿qué quiero? al final es lo que realmente es mi objetivo la diferencia con ¿qué hago? sería la tarea correspondiente este ¿qué quiero? tendría que tener esa parte medible que estaba diciendo antes ¿no? ¿qué producto? ¿qué cantidad? ¿cuándo lo voy a realizar? ¿el tema de la estrategia? ¿es cómo? lo consigo al final el objetivo es ¿qué quiero? y la estrategia es ¿cómo consigo ese quiero? las tareas serán ¿cómo lo voy a hacer? y ahí tengo varias el ¿cuánto? el ¿dónde? el ¿quién? ¿con qué? ¿cuánto? no sé si lo he dicho y entonces digamos ahí voy a dar respuesta a muchas dudas que hay pero lo importante es ¿qué y cómo? que está arriba y luego también tengo una serie de restricciones tengo dinero tengo recursos tengo tiempo etcétera esto que parece muy muy simple si no se tiene claro lo que al final genera son bastantes confusiones en el sentido en el sentido de que estamos mezclando las cosas que queremos con las cosas deseadas con las cosas que son reales o no son reales cuando hacemos un plan estratégico tenemos que tener en cuenta exactamente lo que quiero lo que debo lo que puedo vamos a ver lo que sería el ejercicio que vamos a desarrollar ahora y no sé cómo lo vamos a hacer porque esta disposición de clase es un poco complicada para juntarnos ¿no? al final lo que os voy a estoy preguntando es tenéis que crear una serie de relaciones entre los diferentes componentes o departamentos internos del departamento de fabricación y de los departamentos de la empresa comercial marketing etcétera que para nosotros preguntarle las dudas que tengamos para desarrollar ese plan estratégico de producción y al mismo tiempo tenemos que identificar sus departamentos esa relación lo que son identificar las variables internas y externas y la relación entre departamentos y esas variables ¿vale? al final es vamos a preguntarle a comercial ¿qué necesito yo de comercial para saber lo que es mi plan de producción? ¿qué necesito preguntar a compras? ¿qué preguntas tengo que preguntar a financiero? eso desde el punto de vista interno pero también a lo mejor tengo restricciones a lo mejor medio ambientales o tengo que ver cómo es la competencia o cómo están ciertos ratios que me van a permitir saber cómo estoy yo competitivo en mi fábrica y tengo que saber si tengo que meter ciertos temas de innovación o tecnologías entonces hay bastantes cosas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer ese plan ¿de acuerdo? bien entonces no sé cómo conseguir que os sentéis y que os medéis las caras porque es un poco difícil yo lo que había pensado es hay unas sillas aquí hay también otras sillas vamos a intentarlo en cuatro grupos por ejemplo y os dividís en cuatro grupos y pensáis cómo llevar a cabo esta aquí os he hecho un pequeño gráfico en el que veis lo que es la compañía una relación con lo que es la parte de producción que es lo que es el plan estratégico que vamos a ver de producción y toda una serie de interrelaciones tanto internas de la empresa como externas de la empresa ¿vale? entonces de cada una de ellas tenéis que ver qué preguntas voy a realizar que son también las variables que voy a tener en cuenta para que después yo me pueda sentar con mi equipo de producción y definamos todo un plan estratégico de producción pero para eso necesito los datos después pasaremos a la información tomar decisiones y tomaremos una situación estratégica ¿de acuerdo? os vais a sorprender la cantidad de variables la cantidad de cosas que tú puedes preguntar de todas esas cosas que vas a preguntar luego veremos cómo las subimos en esa pirámide ¿entendido? vamos a hacer este primer ejercicio lo dividimos en cuatro grupos entonces un grupo yo creo que aquí hay una serie de sillas y a lo mejor os podéis poner aquí aquí hay como tres sillas con otras dos aquí ya son cinco aquí podéis venir cinco aquí podéis estar cuatro de vosotros y los otros dos grupos pues os ponéis aquí unos sentados quizás aquí y podéis utilizar también este pequeño escalón y otro grupo ahí os podéis poner un pequeño círculo ahí bien los que hayáis impreso no paséis hojas aquí también otro grupo puede entrar no queréis sentaros aquí en las butacas mirad que son tentadoras si partimos de la empresa ya establecida que te hacen pedidos si ya es una empresa establecida no es un nuevo diseño sino que ya está trabajando imaginamos que fabricamos motos pero el plan estratégico tienes un plan estratégico no dependiendo de los pedidos tú no sabes los pedidos los pedidos no te vienen con un año algunas algunas empresas entonces no normalmente en las relaciones comerciales tienes que saber más o menos una cantidad con un porcentaje haces una previsión eso va al presupuesto y es con el presupuesto con el que juegas no preguntan a comerciar es con el presupuesto perdona que te corrija no es un año sino tres o cinco años un plan estratégico son de tres o cinco años con lo cual todavía más previsión pero también no es lo mismo fabricar chupachús que no sabes quién es tu cliente que fabricar aviones mirad los sectores que hay sectores que a tres años a ver entonces elegir un sector es lo primero que tenéis que ver fabricáis motos por ejemplo hablamos sobre un sector estratégico decidimos y hablamos de un sector exacto poner un ejemplo queréis aviones motos queráis algo que sea estable como una empresa de plástico es que siempre compleja y hay muchos sectores metidos eléctrico, mecánico hidráulico y tal coge una cualquiera pero uno una forma de tornillos tornillos muy estable tornillos lo que sea una por ejemplo por lo de la automoción no puedes hacer un plan esto que importa ahí en la relación una vez que te has pedido y tal como funciona la empresa yo creo que el flujo de información lo primero que tiene que ir es la vida marketing que te va a dar la previsión basada en récord estadístico correcto elegís un sector y una empresa determinada que fabricáis y a partir de ahí lo vais desarrollando elegís un sector y una empresa porque va a ser más fácil porque si vais a fabricar el Boeing o fabricáis Chupa Chus el plan de producción va a ser un poco diferente por un lado la previsión es los pedidos que podéis tener etcétera ¿vale? ¿el objetivo es rellenar todos sus cuadros de departamentos relacionados con la producción que nos tienen que servir para hacer tanto internos como externos o sea de la empresa ¿o internos o producción? departamentos internos de la empresa o por ejemplo con temas pues no sé ambientales con el ministerio de sanidad o ministerio de industria o por el tema de licencias con la oficina española de patentes y marcas o sea yo tengo que tener en cuenta digamos también entidades externas por eso si decís oye voy a fabricar moqueta voy a fabricar un televisor voy a fabricar una moto eso os ayuda un poco a qué tipo de fabricaciones qué tipo de previsiones de venta hay etcétera ¿vale? tú tienes un producto y te dice la competencia saca ahora motos de tres ruedas por lo que sea o porque han tenido otro estudio de mercade diferente y ahora aconsejan otro tipo de previsiones ¿qué es lo que se llama? ¿qué? ¿cuánto y cuánto son las primeras? para centraros un poco yo os diría elegir un sector y una empresa determinada porque eso visualiza mucho más es una fábrica de chicles o es una fábrica de la butaca esta o de televisores o tanques porque porque si no ese marketing por ejemplo voy ¿es este departamento de marketing? en lo que es Boeing pero es diferente es diferente os pongo un ejemplo pongamos Boeing y Chupa Chus un plan estratégico dura tres o cinco años en Boeing tenéis pedidos pero no vais a hacer que un avión para ver si os lo compran nacís stock en Chupa Chus no tenéis pedidos todo es stock fijaros un departamento o sea un área o sea una empresa u otra lo que es la demanda cambia completamente a nivel de lo que es la demanda la fabricación va a estar dependiendo de lo que es el tema de la demanda lo cual tenemos que definir bien lo que es esa demanda elegir un ejemplo sillas moquetas lo que sea coches tanques televisores Airbus ¿el qué? el que se llama Airbus que digo el Boeing no Airbus ¿el qué? Ah, de Airbus ¿trabajas ahí? para Airbus ¿ah sí? bueno pues Airbus entonces ¿cómo haces un plan de fabricación para fabricar un avión? porque ellos han vendido de antemano claro pero entonces lo que tienes que ver es ¿cómo planteó? aún así tienes un plan de estrategia al final ese plan maestro de producción se basa en pedidos más previsiones hay empresas que las previsiones son cero porque no vais a fabricar un avión todos son pedidos en Chupa Chups es al revés pedidos son cero todos son previsiones entonces el área comercial y el área de marketing son diferentes y tienen pesos diferentes pero aún así es demanda digamos que hay una demanda a partir de ahí ¿qué necesitéis pedir? ¿a qué departamentos? tanto como digo internos como externos pero una vez claro una vez que sabes el producto que tienes que fabricar por eso digo elegir una empresa es más fácil da igual la empresa da igual la que queráis sí productos químicos lo que sea departamentos internos y externos externos internos yo digo departamentos internos yo soy producción internos el resto de departamentos de la empresa son internos de la empresa en producción estamos hablando de lo que es el departamento de planificación el de programación ingeniería calidad procesos diseño industrial esos son los departamentos internos de los externos son compras ventas financiero informática chicos humanos entonces tú eres el director de fabricación y tienes que hacer ese plan con lo cual tienes que pedir datos a tu gente y datos fuera y también del exterior de tu empresa por ejemplo tienes patentes las patentes tienes que ir a la oficina española patentes y marcas tienes temas medioambientales tienes que ir al ministerio ¿cómo? pues con platas también ¿sí? vale o sea que no es fácil hacer un plan de producción entonces el ejercicio es vamos a dimensionar la dificultad enfrentándote a qué necesitas de la empresa o sea ¿cuáles serían los pasos? las preguntas lo que tienes que preguntar imagínate que tienes aquí al director de comercial tú eres el director de fábrica ¿qué le preguntas? para hacer tu plan de producción pues lo primero el que ¿sabiendo ya el que vas a hacer? o no sé nada ¿cuál es la demanda? o sea tú sabes ya trabajas en tu empresa ¿cuánto tienes que hacer? si puedes hacerlo ¿cuándo? ¿revolación? pero ¿dónde puedo hacerlo? esa es justamente el director de fabricación dirá si se puede o no se puede hacer ¿se van a poder hacer los 5 millones de iPhone 4S para cubrir una demanda de 3 días en Estados Unidos? ¿cuánto tiempo? claro ¿sabes el 5? sí, claro se fabricaron en en muy poco ¿cómo? se fabricaron en muy poco en la idea tremendo o sea es que es impresionante sí, sí luego veremos algún vídeo no de iPhone pero es impresionante ¿el YouTube? ¿cómo alguien dentro del YouTube después de tener yo esto? ¿cómo? ¿alguien está sin firmar? ahora luego hago así a ver qué le falta ¿cómo lo lleváis? bien había más sillas de las que yo pensaba ¿eh? hay escondidas lo estoy diciendo a los demás grupos que es más fácil hacer el ejercicio definiendo una empresa y un producto porque si os digo el plan de producción de Boeing y el de Chupa Chus es bastante diferente en general tienes que hacer una serie de preguntas ¿no? pero os sitúa y os hace poner más los pies en el suelo ¿habéis pensado en alguno concreto? en la nuestra elegir una pero elegir una quizás sea más fácil ¿no? ¿algún producto que sea? ¿alguien hace productos? básico un bollo una silla es casi un clan maestro hay uno que no 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 estaba pensando yo en eso en eso legalidad organismo legalidad subvención sí sí ah licencia y os estaba diciendo los departamentos internos me refiero dentro de un área de fabricación pues es ingeniería procesos planificación programación todas las áreas y luego los externos son compras ventas financiero y luego los organismos de fuera el ministerio de industria sanidad lo que sea para tener en cuenta todas las normativas que tiene que cumplir nuestra fábrica porque es parte también es una de las restricciones seguramente que tengamos en ese gráfico que veíamos antes para diseñar nuestro plan de producción ¿vale? ya la forma la planificación de la función va a ver no o sea el mix que usted va diciendo pues de esto es por aunque después lógicamente puede variar porque eso es una es un plan un plan y después de el mix ¿te interesa el presupuesto para fabricar? claro ¿cuál te está limitando? ¿te interesa el presupuesto para fabricar segundo para llevar las inversiones para comprar materiales ¿cuánto podría llegar a producir? el departamento financiero te dirá pues la verdad es que no lo sé muy bien preguntes a un director genial el director genial te dirá oye ¿cuál es el rol de la inversión que quieres realizar? no pero tú me estás diciendo tú me estás dando las funciones de producción y después me decís ¿cuánto dinero podríamos disponer para pagar las materias primero con mano de obra? correcto hay dos cosas una es os dirán cuál es el plan digamos de la demanda y para eso tienes que saber cuánto vas a realizar imagínate que tienes capacidades suficientes para poder realizar ahí tendrás que hacer las compras de las materias primas correspondientes los recursos humanos etc ahora si no tienes capacidad suficiente o tienes que innovar para intentar reducir los costes porque el director general te está diciendo que tienes que bajar 5% los costes y tienes que hacer una mejora de producción de ingeniería industrial para poder mejorar lo que es el tema de producción ahí es donde hay presupuestos de inversión y otros son presupuestos de gastos el gasto de fabricar o el gasto de invertir para después producir ¿entendéis el matiz del presupuesto que estamos diciendo? entre el presupuesto de gasto hay el presupuesto de personal el presupuesto de marketing exacto depende del presupuesto de producción es ahora mismo la compañía de marketing que se haga por una producción determinada que para una producción mayor claro pero ahí está lo comentaba antes primero dices cuánto vas a fabricar y después dices al marketing véndemelo o marketing te dice la previsión y después pones tú lo que vas depende de la empresa y depende del sector no es lo mismo por ejemplo para lo que son los iPhone que lo que pueden ser pues no sé a lo mejor máquinas de sillas para un despacho no podían preguntar nada de marketing porque no existía no existía ningún histórico de pero se hicieron pruebas se hacen estudios de mercado y más sofisticados para hacerlo en nuestro caso eran tornillos no se fabrican no se funcionan no se fabrican en función de mercado entonces ya sabemos cuál es el mix de piezas cuántas piezas me traigo habrá variaciones se sabe de qué y el cual es que yo capacidad yo preguntaría capacidad pero es que la capacidad la capacidad realmente tiene que producir un tornillo la capacidad tiene que hacer una pregunta a tu subordinada es decir qué capacidad tenemos qué máquinas tenemos eso si no porque el aspecto de datos puede ser también unos datos en escala interna si si la capacidad está ¿qué máquinas que no tienes suficientes máquinas conectas para la producción que la guardas es necesario la guarda está asociado a un coste no hombre está asociado a un coste pero si ¿qué pasó hace poco con el que se han estado que dejó una tanta encerrada en el mercado porque no no porque no se han buscado ¿qué escuchas? muy bien coches de lujo gama media utilitarios utilitarios entonces estamos poniendo comerciantes compras financiero sus manos sus internas sus apoyos loquistas y luego organismos de la hora por ejemplo y ahora de cada uno de ellos ¿qué preguntas hacéis? o sea ahora estás con el departamento cualquiera de los que me has dicho con compras o con marketing y ¿qué preguntas le vas a hacer? con el financiero ¿qué le vas a preguntar? esas son las variables ¿qué si puede legalidad hay en este país? consideramos un departamento ilegal entero por ejemplo tenemos muchos aspectos legales desde relación ¿qué vais a fabricar al final? coches coches vale más o menos los coches ya están el departamento de diseño de marketing ya tiene los coches determinados lo que tenéis que hacer es fabricarlos o sea que podéis preguntar por ejemplo por temas de residuos que dejáis en la fábrica etcétera eso sí pero lo que es ya el coche ya está homologado está homologado y directamente es fabricar es fabricar fabricarlo eso ya está hecho eso es el departamento de producto o el departamento de diseño de producto que no es fabricación cuando estáis en la fábrica de Musafels fabricando definido sí sí es fabricar ¿cómo fabricar? exacto es decir vale que tenemos un coche lo primero es ¿cuándo? el qué lo sabemos ¿cuándo? ¿cuánto tiempo tenemos para hacerlo? y cómo es una situación geográfica sería súper importante porque si tenemos materias primas que sabemos hay que elegir el punto estratégico claro ahora estáis almacenando datos en la parte de la pirámide de abajo estáis almacenando datos entonces todas esas preguntas que estás diciendo y al final ese aprofisionamiento pero ¿cuánto de aprofisionamiento tienes cuentas con ello? ¿qué necesitas para ese aprofisionamiento? tienes de cara a cara con el director eso es más estratégico y entonces imagínate que Ford tiene diferentes plantas ¿no? o Opel entonces tienes diferentes plantas y tienes que saber dónde ubicarlas porque es director podemos decir que eres el director de fábrica de una empresa o eres el director de producción de un montón de fábricas la cosa se complica hacemos almosafes entonces decís almosafes y entonces en almosafes hablas con los diferentes departamentos cada departamento tenéis que saber qué variables tenéis que preguntar ¿cuánto dinero dispone? ¿cómo? ¿cuánto dinero dispone para fabricar? eso es externo eso es importante entonces dinero no existe o sea es presupuesto ese presupuesto es presupuesto de gasto o presupuesto de inversión importante si es un presupuesto más de gasto podemos considerar el gasto como aquel que está directamente relacionado con lo que es la producción si tú fabricas uno o fabricas 100 tienes que comprar materiales mano de obra para llevar a cabo uno o 100 otro es el presupuesto de inversión es que te estoy pidiendo que reduzcas un 10% los costes de fabricación y tienes que hacer una mejora de lo que es el proceso de fabricación y para ello tienes que hacer una serie de inversiones y esas inversiones tendrás un presupuesto determinado que después yo como director general te preguntaré si tienes un retorno o tendrás un retorno de esa inversión hay cosas que se pueden preguntar pero yo tenía la duda cuando veíamos costes si en algún momento costes entra a marketing a decir porque como marketing está fijando precio bien ¿qué costes tenemos a nivel de lo que es una fábrica se realizan lo que se llaman escandallos un escandallo es la descomposición de los diferentes costes que tiene un producto determinado y ese producto tiene vale 100 y ese coste 100 es el que se da a marketing y con ese y al financiero y si lo vendes a 150 tienes un margen de 50 ahora como tienes 100 y tienes la descomposición de esos 100 a nivel de costes de fabricación tú puedes ir reduciendo esos 100 de ese trocito que es el coste de fabricación entonces de esa parte del coste de fabricación hay muchos componentes la energía puedes reducir energía puedes tiempo de permanencia del producto si está un mes o está un día el coste financiero es diferente entonces ¿cómo puedo yo mejorar esa parte? coste de almacenamiento de residuos y cosas de esas exacto no, pero el almacenamiento de coste cuesta también claro la pregunta más importante que va a hacer el director genial es vale eres el director comercial quieres vender esto el de marketing quiere vender esto el de producción ¿puedes hacerlo? si puedes bien si no puedes ¿qué tienes que hacer para poder? ¿entendéis? todo esto son digamos estáis cogiendo las datos y a que coste claro pasa pasa lo que es la parte de información que es que tiene contenido pero ahora lo que es la parte de decisión de conocimiento dices opción A no hago nada más opción B si hago estratégicamente veo cuál me interesa más ¿me arriesgo? ¿no me arriesgo? porque esa decisión vuestra condiciona si al final comercial va a poder disponer del material de los productos a vender por eso es tan importante el tema de fabricación está totalmente interrelacionado claro antes en el pasado se vendía lo que se fabricaba lo que se fabricaba dependiendo si tienes digamos éxito en una empresa ahora se fabrica lo que se vende fijaros en esto la diferencia ahora fabricas lo que se vende ahora pero tienes que fabricarlo y vosotros sois quienes tenéis que fabricarlo ¿vale? vale 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 ¿dónde vas a recabar la minuta? ¿dónde vas a recabar la minuta? es decir otro elemento seguramente el método y tiempo es el 5M el método y tiempo es la organización escrita o sea la organización ¿vale? y la otra vez ¿no? estáis llenos de preguntas os hago una pregunta ¿fabriquéis lo que vendéis o vendéis lo que fabricáis? sillas ¿no? eran sillas ¿o qué eran? cemento cemento hace poco he hecho un proyecto en México de Cemex así que el ejemplo este me viene bien para una fábrica de cemento como sabéis sí, sí sí, sí por la ambal de Rivas aquí lo que pasa es que la fábrica de cemento sobre todo no hay un director de fabricación como tal es más importante el director de mantenimiento y todo lo que son las tareas y las órdenes de trabajo de mantenimiento lo que dan las sábanas que aparecen en todas las acciones de mantenimiento son más importantes que lo que es la producción porque al final son muy poquitos productos ¿no? el pinker y y algunos más hay ayuda ¿tú trabajas ahí en ese...? son poquitos son poquitos los que se... la fábrica de más de 10 cementos es que el pinker es el grito más importante o el grito más importante claro claro pero ahí el tema más importante es mantenimiento o sea, no puede parar parar ahí es vital entonces podéis orientarlo de esta forma dentro de lo que es cemento que cosas tenéis que hacer para que el plan de producción para mantenimiento se lleve a cabo y ahí, por ejemplo en México ahí realmente fabrican lo que se vende prácticamente en todos los sitios ¿no? en este sector también lo que pasa es que hay una parte de pedidos que es más pequeño que el de previsiones tienes que fabricar previsiones más que pedidos y luego ya vendes las previsiones que hay ¿no? pero pero al final no puedes tener almacenado un exceso hay diferentes plantas de fabricación a lo largo de todo el país para dar suministro a lo que es la parte de cemento y no hormigón que es diferente porque el hormigón tiene una complejidad añadida que sobre todo es el tiempo la distribución la logística etc. ¿vale? ¿cómo lo lleváis? ¿sí? bueno hemos planteado bastante preguntas ¿sí? vale, vale ¿qué? ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿por qué tú? por ella ¿Cómo lo vas a tratar? 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 ¿Habéis empezado por el diseño del producto, lo que estoy viendo, y no os centráis en lo que es fabricar? Ahora, estáis fabricando, sois el director de fabricación, os han dicho al principio qué producto, cuánto y cuándo. Entonces, lo que vamos a hacer es una oficina, porque hay algunos que no aplican y no les dicen. Pero bueno, muchas gracias. Siempre es bueno, ¿no? No, 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 no. Si es que me voy moviendo, que me voy moviendo. ¿Eh? ¿Comercial? ¿Cuál? ¿Comercial? ¿Compras? 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 Hay un poco el tema de... Hay cantidad de materiales, plazo... Precio de la materia prima... Hombre, precio de la materia prima... Eso ya está en el presupuesto... Sí, qué decir, eso te lo he hecho en el mercado, pero lo tienes que saber... A ti, para hacer una planificación de la producción, a ti, yo creo que te da igual la materia prima. El precio... El precio de la materia prima, yo creo que es bastante. Claro, pero quiero decir, para... El cobre... Sí. Vale, entonces, tú como director de producción, dices, creo que fabricas 10.000. No, es que el cobre nunca... No, no, buscar alternativas... No, 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 no... Una aclaración, a ver si os ayudo. ¿Qué tal poco es tu trabajo? Que depende de la alternativa de buscar una materia de ingeniería, no de producción. Una aclaración. Sí. Estáis hablando de lo que es la materia prima para lo que es el tema de fabricación. Hay dos componentes. Uno, el departamento de compras, que gestiona lo que es la búsqueda de productos con los precios correspondientes, y otro es el tema de aprovisionamiento. Sí, eso es logístico. Vale. Eso es logístico. Entonces, vosotros no sois el departamento de compras. Sois fabricación. Fabricáis. Entonces, Compras ya hace su trabajo y hace sus funciones. El plan estratégico de compras era otro. Otro es el plan estratégico de fabricación. ¿El plan estratégico de fabricación no entra al precio de la materia prima? Entra como input. Vale. No como gestión del mismo. La gestión lo hace el departamento de compras. ¿Otra saber cuánto vas a necesitar? Pero, como input, quiere decir, como dato. Sí. Necesitas saber el precio de la materia prima indirectamente porque... No, 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 no. Tienes un límite presupuestario a la hora de fabricar o un límite de horas... Claro, claro. Pues es un input. Pues es un input. Como input entra. Claro. Entonces, sí es relevante. Sí, lo que estoy diciendo es que la gestión de... Gestionar el precio con los proveedores no es una responsabilidad del departamento de fabricación. No, claro. Si te habla el precio de la materia prima, igual la pregunta de cuánto vas a producir, quieres producir, ya no se convierte en cuánto puedo realmente producir porque igual no puedo llegar a lo que me gustaría. Lo que tiene son precios en función de los volúmenes. A compras le preguntas, oye, si fabrico 10, si fabrico 50, 80, si tengo Rappel, no tengo Rappel... Y eso lo tiene que tener en cuenta el departamento de producción. En producción te puedes preguntar al departamento de ingeniería qué material quieres y al departamento de compras cuál es el precio de ese material. Exacto. Y entonces, con eso se decidiría... El departamento de ingeniería te dice, el tipo de material, el nuevo producto, el producto ya está en serie, tú no tienes que preguntar al ingeniería de nada. El nuevo producto ya ahí entra comercial, la ingeniería, pero para nuevos productos. Correcto. Eso es para generar un lanzamiento de nuevo producto. Ahora vosotros tenéis unos productos ya existentes y otros que pueden ser nuevos. Entonces comercial tienes que preguntar para unos productos para dentro de los 5 años próximos, sí, perfecto, ingeniería. ¿Qué material vamos a llevar? ¿Necesitamos, digamos, nuevas máquinas para producirlos? Ahí es cuando entra el financiero, para ver, para inversiones. Es contra todo el mundo, es puesta por puesta. Los correos, vamos, echan un huevo. ¿Qué? Bueno, me he ido y vuelvo y... ¿Qué ha pasado? Pues hemos hecho... entre medias de los coches hemos hecho una margarita. Y eso malo, ¿no? Mucho jefe. Yo hoy quiero contratarlo con Jerez, entonces. Yo no veo igualdad. Lo que hemos intentado un poco es estructurar lo que son departamentos externos e internos. Antes de preguntarnos qué se preguntaría cada uno. ¿Vale? 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 Voy a poner algún ejemplo de alguno de ellos y las preguntas correspondientes, ¿no? Sí. ¿Enterno? Por ejemplo, lo de diseño, ¿no? Lo hemos estado diciendo. Eh... Diseño es fuera, es externo, ¿no? Bueno. Es que... Diseño industrial. Ah, vale. El diseño del modelo. El proceso. El diseño del proceso. El diseño del proceso. O sea, el de gestión de los residuos es más nuevo a la producción. ¿Vale? Pero el de medio ambiente de la fábrica, que también he dicho, máximo de... Las emisiones, a lo mejor tienes un nivel máximo de emisiones. Ajá. Es de dos. Pero un departamento de calidad. ¿Estáis apuntando ya todo esto? Sí, sí, sí. Yo lo estoy dejando... Lo he visto... Como secretario. Sí, claro. Hemos delegado. Hemos delegado, ¿no? Hemos delegado, rápidamente. Que tiene buena letra y entonces... Eso no va a ser complicado. Vale, entonces ahí tenéis todas esas preguntas. Compras, pues el precio de los productos, si tiene... Si tiene Rapples, no tiene Rapples, por volumen o volumen... Tenéis que preguntar, pues... Sí, pero eso dentro de qué departamento está. Compras. O sea, estamos hablando de compras y aproximamiento. Procesamiento será logística. Y la logística puede estar dentro de lo que es la parte de producción o no. Normalmente suele estar... Claro, es que la logística está en caballo un poco. Imaginaos que está dentro de lo que es... Que hacéis coches, ¿no? Sí. Imagínate que lo tenéis también metido. Vale. Logística de compra, porque nosotros hemos dicho que la fábrica está fija, ¿no? Sí, está fija, ya. La logística de distribución, que es la que hemos hablado antes... Es otra... Es eso. No, pero eso ya está producido. El concepto ya... El concepto ya... El concepto ya... El concepto ya está fabricado. Ya no... Ya no tiene... Exacto. Es compras, gestión de producto de precio, aproximamiento, ese producto puesto en fabricación. Yo creo que... Logística de materia prima, luego hay logística de producto terminado. Ya no es de producto. Ese no es vuestro. No, no. Lo que sea. Lo que sea es fabricar. Sí. Fabricar la cosa. Sí, sí. ¿A qué, cuándo y cuánto? Sí. Y al final tenéis que ver es... ¿Podéis hacerlo o no podéis hacerlo? Sí, claro que sí. Si podéis hacerlo, ¿cuáles son los costes que vais a tener? Y si no podéis, ¿qué soluciones planteáis? Oye, es que tenéis toda una nueva línea de fabricación. O tengo que subcontratar, o tengo que tal... O puedo fabricar el coche pero no el motor y a lo mejor el motor se lo tengo que comprar a Volkswagen. Claro que no. Eso es ya más estratégico. Como veis, fijaros que un dato le has pasado información y lo estás pasando a nivel ya estratégico. Claro. Estás tomando una decisión, es decir, subcontrato o subcontrato. Pongo dos turnos o tres turnos. Eso es capacidad. La... La... La fábrica tiene que estar 24 horas para que la línea... Idealmente. Idealmente tendría que estar durante 24 horas. Si se cuide botella. Si se cuide botella, ¿no? Claro. Entonces... Pero a lo mejor no me pueden distribuir la materia prima para ese flujo. Bueno, pero actualmente está fabricándose. Ya estáis en los almohajes. Pero es para centraros un poco. Entonces, está ya y lo que tenéis que ver es... Oye, para los tres próximos años, ¿cuál va a ser el plan? ¿Váis a poder? ¿No vais a poder? Oye, y encima, si podéis conseguir un 10% de descuento, digo, de reducción de costes... ¿Cómo consigues? Y cómo lo vais a conseguir. Estoy contando. Exacto. Pues se juega mucho con el rapid de los productos por volumen. Hay una parte de materia prima, tiempo de fabricación. De finanzas. Y el tiempo de fabricación, ¿cómo consigues reducir el tiempo de fabricación? ¿Puedes financiar? ¿Tiene un proceso de inter del suministro hasta que sea el producto final? ¿A dónde están las inversiones en los clínicos de ellos? ¿Analizas lo que son los procesos? ¿Con el rapid pues financiar una inversión de mejora en el proceso productivo? Claro, pero ese proceso dirás, oye, y tengo que hacer una serie de mejoras para poder mejorar ese proceso. ¿Cuánto tiempo te puede invertir? Y ahí tengo que invertir. Y tengo que saber cuánto me cuesta esa inversión. Y qué retorno voy a tener. ¿Veis cómo...? Este realmente es el plan estratégico de producción. Yo sé que cuesta entender todo lo que son los componentes, pero este es el ejercicio. No estábamos yendo más a lo técnico y es más económico. Es más, bueno, económico en general, sí. ¿Entendéis? Vale, vale. Es un primer análisis de, oye, qué información es la que está en producción, porque después vamos a ver técnicas de fabricación, pero primero vamos a ver todo el entorno de datos que hay y después ya lo pasaremos a información, ¿vale? Venga. ¿Cómo lo lleváis? Más o menos. Estamos por comercial. O sea, que no sé cuántos lleváis. ¿Tres o cuatro? Ventas, producción, compras, comercial. Nos metemos mucho en cada uno. Vale, bueno, pues ir terminando y después ya vamos a seguir con todo el resto, porque el ejercicio era este. Es romperos un poco la cabeza de decir, oye, ¿por dónde vienen los datos? Ah, bueno, si no. ¿Ingeniería? ¿En qué? A las dos horas. A segunda. A las seis de la tarde es cuando tenemos el descanso. ¿Vale? Vale, ¿veis terminando? Estamos debatiendo demasiado. ¿Cómo? Caridad. Sí. Hemos, estamos pensando, bueno, ahora mismo en producción, la calidad se integra de producción, luego el departamento de gestión de calidad se encarga un poco de asegurar que si está, que eso está en toda la actividad indefinida. Entonces, la pregunta para ti, que la producción tiene que hacer a calidad, no solo, a lo mejor más que de otros puntos, también un poco cómoda. Sí, ahí yo les preguntaría, son los niveles de calidad que hacen falta. Por un lado, el nivel de rechazos que tenemos previsto. No, claro, porque al final hay una estadística y esa estadística nos va a poder permitir decir, oye, el 10% me lo estás echando abajo. Y lo estás echando abajo por producto, por color, por no sé qué, por tal, por textura. Y eso es lo que yo tengo que contemplar dentro de mi producción, porque son mermas de alguna forma. Y luego, ese material tengo que saber si lo voy a poder reciclar o no voy a poderlo reciclar. Entonces, en calidad tendré que saber qué parámetros vas a medir. Pero el rechazo también dependerá de las rutas que tú te pongas de calidad. Claro. Entonces, a partir de esos niveles, lo que estoy diciendo es qué cantidad de rechazo voy a poder tener, para yo saber qué fabricación voy a poder obtener. ¿Vale? Vais terminando aunque no esté terminado, pero vamos a tener que sacar conclusiones. ¿Qué tal? ¿Muchas preguntas? ¿Ya estáis terminando, más o menos? Sí. Y aunque no hayáis terminado, lo vamos a dar casi por terminado y ya sacamos todas las conclusiones. Porque el ejercicio es este. ¿Qué penséis? ¿Qué es lo que realmente, la cantidad de datos que hay en una empresa para poder conseguir lo que es este plan? ¿De acuerdo? Pues casi os vais sentando y vamos a sacar conclusiones. Bueno, os vais sentando y vamos a ir sacando. ¿Sí? Bien, nos vamos sentando. Bueno, muchos datos. Hay muchos datos. Os voy a pedir que un representante de cada grupo pueda sentarse. Le premiamos con poderse sentar en un sofá blanco. Y entonces, no, va a ser sencillo. O sea que os sentáis y vais haciendo preguntas. Y vamos viendo los demás qué tipo de preguntas son las que se van realizando y por qué. Hay... Salir cada uno y luego os vamos ayudando entre todos. No es un tema de... De presión. Adelante. Venga, los otros dos. ¿Alguien falta por firmar? ¿Qué me han comentado antes? Venga, tres. ¿Quién es el cuarto? ¿Ya? ¿Ya que estás fuera? Levantado. Cuando hablen, lo hablan en el micro y el teléfono. Si no, no se les va a ir en internet. Si no, no se les puede hablar. Ya sé que es un micrófono. ¿Y no es un micrófono? Es que no tenemos nada más. Ya. Vale, vale, vale. Bien. Vamos a... Vamos a ver cómo ha salido todo este ejercicio de obtener datos. Como veis, había muchas preguntas. Oye, tengo que preguntar esto. ¿A qué departamento es interno o externo? ¿Es el departamento fuera de la empresa? ¿Qué le tengo que preguntar? ¿Es mucho o es poco? ¿Qué tipo de fabricación? ¿Qué tipo...? ¿Tengo que fabricar más de lo que estoy fabricando antes? Con lo cual, tengo que ver si realmente soy capaz de poder fabricar lo que me estás pidiendo o no. ¿Vendo lo que fabrico? ¿Fabrico lo que vendo? Hay muchas dudas, pero el ejercicio era este. El saber qué dificultad tiene y qué tipo, la cantidad de volumen de datos que vamos a ir obteniendo. Como veíamos en la pirámide de antes, estamos cogiendo datos, datos, datos. Luego veremos cómo lo pasamos los datos a información. Pero como veis, si no cogéis todos los datos, a lo mejor hay un dato que no estáis cogiendo y es vital para que pueda ser una toma de decisiones. ¿De acuerdo? Lo que os voy a pedir es que me están diciendo que tenéis que hablar aquí, porque si no, no se oye. Así que le damos más importancia todavía a lo que es la presentación. Entonces, vais haciendo qué departamentos habéis estado pensando y qué tipo de preguntas son las que habéis ido investigando. ¿De acuerdo? Pues el primero y vamos a ir comentando según vais haciendo lectura. Pues dos o tres minutos nada más. Veremos un poquito si es poco o mucho. Vale. Bueno, nosotros hemos planteado una fábrica de cemento. Entonces, bueno, pues para la producción de cemento, nosotros estaríamos en... Tendríamos que tener comunicación, pues una serie de departamentos que serían el departamento comercial para fijar plazos de entrega, cantidades, cantidades, cantidades basadas en históricos de años pasados. Estaríamos también con el departamento de postventa para que nos informe de posibles problemas que hayan tenido en el pasado con nuestro producto. Con dirección, para ver cuáles son los objetivos de fabricación, qué recursos humanos y de dinero vamos a contar. ¿No? Aunque esto... Nosotros tendremos que fijar también unos... Fijaremos unos recursos y, bueno, la dirección pues nos dirá si estarán disponibles todos o una parte o... O cómo se podrá hacer con el departamento de compras para planificar qué necesitamos. Y, bueno, el departamento de compras que se encargue de la gestión con los proveedores para tener un abanico de proveedores suficientemente amplio para que no nos quedemos desabastecidos. Estamos con el departamento de compras con el departamento jurídico, el departamento de gestión, el departamento financiero. ¿Gestión de qué, perdón? El departamento de gestión, gestión o financiero, bueno, un poco para gestionar el tema de los pagos, los aprovisionamientos... Que, bueno, que tengamos el dinero disponible cuando va a hacer falta. ¿Vale? También tendremos que estar en contacto con las administraciones públicas para el tema de, bueno, licencias, subvenciones, normativa... Normativa que debemos de cumplir tanto en el producto que fabricamos como en la fábrica. Bueno, el departamento de marketing, la publicidad del producto, departamento de logística, cuándo vamos a fabricar, bueno, cuánto, los tiempos de aprovisionamiento de las materias primas... Tengo que fijar los calendarios. ¿Es la parte de logística de materia prima o de producto terminado? Ambas, ambas. Ambas, tanto para las materias primas como para los productos. Habría también una estrategia corporativa de los objetivos de la empresa, análisis de interriesgos, el almacén para controlar el tema de stock, tanto de materia prima como de producto terminado... ...los sistemas de información, los sistemas informáticos, desarrollo de aplicaciones, trazabilidad... Luego, también otro departamento importante sería recursos humanos, fijar las características y cantidad del personal que vamos a necesitar... ...y la gestión de turnos, si la fábrica trabaja en turno, trabaja 24 horas, etcétera. También estaríamos en contacto con el departamento de ingeniería o proceso o I más D para el buen diseño del proceso, las modificaciones que tengamos que realizar sobre el mismo, etcétera. También tendríamos el departamento de medio ambiente, el departamento de calidad para las normas que debe de cumplir el producto... ...la calidad de la materia prima que necesitamos para fabricarlo, la calidad de los procedimientos que usamos en nuestra fábrica. Luego estaríamos también en contacto con el departamento de prevención de riesgos y otro importante también es el del departamento de mantenimiento... ...para llevar una correcta gestión del mantenimiento de los equipos con los que fabricamos. Y bueno, estos son los que hemos sacado. Como he dicho de una forma individual al grupo, en una cementera es más importante lo que es el plan de mantenimiento que el plan de producción. Es importante, lógicamente, el plan de producción, pero lo que ya cementera lo que tiene que hacer es que no se pare. Y entonces, todo lo que son las labores de mantenimiento predictivo, correctivo, son, digamos, los que hacen que la producción pueda realizarse. El número de productos son limitados, lo que pasa es que son muchas cantidades de esos productos que se tienen que ir realizando... ...y lo que tenemos que hacer es que no se pare lo que es, sobre todo lo que son las grandes instalaciones que tiene, ¿no? Por un lado, habéis repasado todo lo que son muchos departamentos, sabéis más sobre lo que tenéis que preguntar... ...y con esto tendríais que realizar lo que es este plan de producción, ¿no? Muy bien, pasamos al siguiente, gracias. Pasamos al siguiente grupo. Bueno, nosotros hemos planteado el caso de una empresa que fabrica automóviles, automóviles utilitarios... ...y los departamentos con los que contaríamos para hacer el plan de producción es el departamento comercial. Al departamento comercial le preguntaríamos cuántas unidades vamos a tener que fabricar y en qué espacio de tiempo... ...para poder diseñar bien nuestro proceso productivo. Al departamento de calidad, para que nos definiesen bien las pautas de calidad que debía tener nuestro producto. ...al departamento, al departamento de compras, para definir la calidad de materias primas. Al departamento financiero, para saber qué recursos financieros económicos disponemos. Al departamento de recursos humanos le preguntaríamos cuántos turnos, cómo nos organizamos. ...al departamento de desarrollos, para que nos diese una especificación cerrada de producto y que contribuyese al diseño del proceso para su fabricación. ...al departamento de logística, al departamento de logística, al departamento de logística, le preguntaríamos exactamente cómo vamos a integrar el mix de utilitarios, colores... ...un departamento de seguridad, al que le preguntaríamos también por las condiciones de trabajo. ...contaríamos también con las administraciones públicas, subvenciones, suministradores ampliamente, para intentar elaborar con ellos el nivel de stock mínimo. ...si quisiesen colaborar con nosotros para tener un flujo lo más tendido posible, PUL. ...y bueno, estos han sido los departamentos que... ...algunas de ellas de las que he visto son preguntas que no es que sean preguntas, sino que son respuestas que tiene que dar el departamento de producción. ...o sea, ¿cuántos recursos va a hacer falta? Es el departamento de producción que lo tiene que realizar y es el Recursos Humanos quien suministre ese serie de recursos. ¿Cuántos turnos? No. La pregunta es al revés. Recursos Humanos pregunta cuántos turnos tiene la producción y ellos lo que hacen es poner, digamos, los recursos que hagan falta. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos al siguiente. Os pido un poquito de rapidez, porque algunas de ellas ya se están, como veis, estáis repitiendo algunos departamentos que son comunes. Nosotros hemos elegido también una fábrica de automóviles y, bueno, lo primero es un departamento comercial al que le preguntamos qué vamos a fabricar, qué modelos, qué necesidades de diseño, qué volumen de negocio tenemos que fabricar, el plazo de fabricación, cuándo debe salir al mercado y qué costes aproximadamente disponemos, del coste que tiene que salir al mercado. Un departamento financiero al que le preguntamos el presupuesto del que disponemos para fabricar esos modelos. Luego, un departamento de producción al que preguntamos cómo lo vamos a fabricar, si disponemos de la maquinaria y de los medios humanos, cómo va a ser la logística, qué parte vamos a fabricar a nivel interno, qué parte vamos a subcontratar fuera, cómo vamos a ensamblar, cómo vamos a ensamblar esas partes que nos provisionan de fuera y la parte que fabricamos nosotros. A un departamento de recursos humanos. A un departamento de compras que se va a encargar de seleccionar los subcontratistas, buscar los rápeles, centrar lo más posible en los precios. Un departamento de medioambiente que hará una gestión de residuos, de emisiones nocivas y control de emisiones y demás. Un departamento de calidad que medirá la calidad a nivel interno y la calidad en las compras y en las ventas. Y un departamento de mantenimiento, porque me ha gustado la idea. Y un departamento legal en el que velará por que se cumpla la normativa legal en la fabricación, en el tema de recursos humanos. Muy bien, muchas gracias. A ver, no es tan largo como… son menos, somos más productivos, somos mejores. ¿Vale? Primero, bueno, nosotros consideramos que, bueno, quien tiene que definir lo que se vende y cuánto no es comercial, sino es un departamento de ventas que mediante una previsión y un análisis estadístico tendría que definir el MIS y la cantidad de piezas. ¿Vale? Después de eso, tenemos que hacernos una pregunta a nosotros mismos. ¿Tenemos capacidad para hacerlo? Sí o no. Dependiendo de eso, pues tendremos que… Bien, si tenemos capacidad no hay ningún problema, si no tenemos capacidad, pues tendremos que hablar con otra gente. ¿Vale? Compras, qué cantidad de material necesitamos, qué capacidad hay en la subcontratación, porque nosotros que tengamos capacidad podemos asumir, pero a veces la subcontratación no puede asumir ese volumen. Ahí es cuando ya entra el departamento comercial. El departamento comercial, bueno, a nuestro modo de ver, es aquel departamento que busca nuevos negocios. ¿Vale? Entonces, ese departamento tendrá que preguntarse, ¿hay nuevos negocios? Si hay nuevos negocios, ¿cuáles son los acuerdos que se han llegado? De plazos, de cantidades, de condiciones de entrega, de cobros, en fin, que ya después pasará a otros departamentos. Después entra ingeniería. Si hay nuevos productos, necesitaremos unas inversiones, y esas inversiones deberán ser gestionadas por ingeniería, ¿vale? Que después ya se tendrá que poner de acuerdo con financiero o con dirección general. Ya es otra cosa. Recursos humanos. Recursos humanos es importante, porque, bueno, normalmente, y más ahora actualmente, hay una limitación de contratación bastante grande, ¿vale? Entonces, hay que preparar un plan de contratación para que la temporalidad sea no muy…, en fin, que esté un poco relacionada con la gente fija, porque si no puede haber problemas sindicales. Es importante, ¿vale? Con la dirección general. Obviamente, en todas las empresas, y más a un plan estratégico a tres o cinco años, hay un objetivo de productividad. Te tienen que definir cuál es la productividad que hay que, pues, quedar, ¿vale? Para…, sobre todo, el departamento financiero. Y después, la logística planificación. Bueno, para mí, bueno, la logística planificación es lo mismo. La planificación es algo de la logística, ¿vale? Que tendrá que analizar, con esos volúmenes que se han dado en el departamento de ventas, cómo alisar lo más posible la producción, para evitar picos y evitar problemas. Y, sobre todo, la gestión de stock, porque, bueno, hay determinados clientes que con el tratamiento de los stocks es un poco delicado. Te piden unos stocks mínimos, te piden unos stocks exteriores a la empresa, en fin. Entonces, eso es importante porque puede influir, sobre todo, por los traslados, o, sobre todo, pues, también por los… No tenemos almacenes infinitos, hay almacenes limitados. Y ahí nos hemos quedado. Muy bien, pues, muchas gracias. Destacar de esta última intervención dos cosas. Uno es el tema de las preguntas a la dirección general, que los demás no habéis estado haciendo. Creo que no habéis hecho, digamos, lo habéis comentado. Entonces, hay definir los objetivos que realmente tiene la compañía, creo que es importante. Y otro es la reflexión sobre, vale, tengo, puedo fabricar lo que me estás pidiendo, que es un caso. Y otro es que no soy capaz de poder fabricar lo que realmente me estás pidiendo. Con lo cual, yo tengo que tomar una serie de decisiones diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien, pues, muchas gracias. Tomar asiento. Vamos a ver lo que es el ejercicio que hice en su momento. En el que estamos viendo muchas de las preguntas que habéis estado llevando a cabo o realizando. En la que estamos viendo la parte económico financiera, la parte logística. Como veis, hay algunas de las preguntas de, por ejemplo, apalancamiento de las inversiones, la reducción de costes, la utilización de rutas. Estos son temas que después se desarrollarían en preguntas mucho más precisas. Lo que es la capacidad de producción y carga. Este sería un departamento interno. Lo que es la parte de recursos humanos, para saber lo que es el tema de especialización y el número de personas que hay en los que hay en falta. Temas de seguridad, higiene, industrial, diseño de procesos. La importancia de la flexibilidad, para saber qué tipos de fabricación tenemos que llevar a cabo. Si son MRPs o versus Just-in-Time. Departamento técnico de producción, de producto. La área de competidores, para saber lo que son los sistemas de producción, los ventas y las canales. Cómo se producen y cómo podemos mejorar lo que son los costes. El tema de calidad, el tema de proveedores. La parte de sistemas de información, gestión de almacenes, clientes, ventas. Lo que es el área de marketing, diseño de nuevos productos. El área de mercado, el entorno legal y político que podemos tener. Entonces, lo importante, como decía, del ejercicio es que estamos llenando la parte básica de la pirámide. Estamos metiendo muchos datos para ir creciendo en ese plan estratégico. Más que desarrollarlo ahora, vamos a ir metiendo más capas. La siguiente capa es meter la parte de información. Vamos a sacar esta información, vamos a convertirla, durante este dato vamos a convertirla en información. Y para ello vamos a meternos en lo que son los sistemas de fabricación. Bien, vamos a hablar unos minutos sobre lo que es esta parte de fabricación. Y haremos después una pequeña pausa. Por un lado, lo que es, no sé si conocéis alguno lo que es la pirámide del ZIM. ZIM es la sigla de Computer Integrated Manufacturing. En la que establece también algo parecido a la pirámide que hemos visto antes. Hay cuatro niveles. El nivel uno que es el tema de control en planta, es el nivel más bajo. Ahí, desde el punto de vista más técnico, es lo que llaman los PLCs. Es donde realmente se controlan si hay presión o si hay volumen o si se ha parado un producto, se ha parado lo que es la línea de fabricación y entonces hay que hacer un bypass para poder hacer una línea en paralelo. Son sistemas en los que cuanto más automatizado está lo que es nuestra fábrica, más importancia contempla el control de planta. Si no está muy automatizado, este control en planta es manual. El siguiente nivel es la supervisión en planta. Hay que supervisar esas líneas de fabricación. Si una línea se atasca, tenemos que saber si automáticamente se puede desviar el producto a otra y hay un tema de decisión, hay una supervisión de esa planta. También digo, si una empresa está automatizada, se hará de una forma automática y si no, tendrá que ser de una forma manual. El siguiente nivel es el nivel de gestión. Ahí es donde aparecen los términos de la gestión de producción, lo que son los sistemas MRPs, por ejemplo, lo que son el tema de CAD, CAD y CAM. ¿Conocéis todas las siglas de CAD, CAD y CAM? CAD es el Computer-Eated Designer, es donde diseño los productos. La E es de Engineer, lo que es, una vez que tengo yo que es el diseño, lo que tengo que realizar es si de alguna forma aguanta o no aguanta lo que son las cargas que va a tener. Por ejemplo, una biela, he hecho el diseño de una biela y después lo que hago es someterle a una serie de elementos finitos para saber si va a romper o no a romper y por dónde va a romper. Esa es la parte del CAD. La parte del CAM es que una vez que ya lo he diseñado y veo que realmente es el diseño correcto, lo tengo que fabricar. Entonces, me atiré un programa de máquina de control numérico para que fabrique y mecanice lo que es la biela correspondiente. Y el tema anterior es el nivel de gestión, que es lo que voy a fabricar y los sistemas de fabricación correspondientes. El sistema, el nivel 4, es el nivel más corporativo. Es la parte del ACE, es el Executive Information System. Es la parte de integración de todo, donde estoy viendo lo que se fabrica, lo que se compra, lo que se vende, los costes, la rentabilidad. Al final, lo que estoy viendo es cuál es el impacto que tiene la cuenta de resultados. Si yo pongo en marcha todos mis planes estratégicos de los diferentes departamentos y se llevan a cabo, tengo que saber cómo impacta dentro de lo que es mi organización. Ahí también podría tomar, son sistemas que permiten simulación. Si en vez de vender 100 coches vendo 80 o vendo 300, ¿qué es lo que pasaría? El what if, ¿qué pasaría si? Son los sistemas de ACE. Si estuviésemos viendo, y vuelvo a repetir, una fábrica totalmente automatizada sería fácil. Por ejemplo, hay una fábrica en Zaragoza que se dedica a todo el tema de fabricación de cableados para el sector de automoción. Y entonces, son empresas muy, muy sofisticadas, que están muy automatizadas y realizan todo el tema de cableado casi de forma automática. Ahí podemos estar haciendo simulaciones muy rápidas. Cuando el tema no está nada automatizado a la fábrica y es más manual, los sistemas que tenemos también pueden hacer simulaciones, pero, digamos, tienen las dificultades de no hacerlo online. Recuerdo también otra fábrica en Valladolid, que la verdad es que me gustó mucho ese proyecto, porque, digamos, que era un MRP negro, una fabricación negra, en el que hacían asientos para los coches de Renault. No sé si la conocéis, se llama Iberica de Asientos. ¿Alguien la conoce? Y entonces, en esta fábrica, lo que se iba buscando es no saber lo que hay que hacer, sino que el sistema de fabricación, el sistema informático de producción, tenía que decir qué es lo que no funcionaba. Lo ideal sería ir a trabajar y tener la pantalla apagada completamente. Y solamente cuando hubiese algún warning, algún aviso, se te debía encender, te estoy hablando de una forma teórica, se debía encender la pantalla y decir exactamente dónde es lo que está ocurriendo y resolver ese problema. Mientras tanto, el sistema tenía que gestionar automáticamente ese proceso. Realmente lo que estaba teniendo es una demanda que venía directamente a la fábrica de Renault, llega al ordenador de esta empresa y sabe lo que se tiene que fabricar y cómo tiene que arrancar o tiene que parar la línea de fabricación. Llega a los límites de tengo que pensar lo que tengo que fabricar, pero de tal forma que cuando lo fabrique, salga por la línea, lo que tengo que introducir en el camión. Pero lo que meto en el camión tiene que ser un sistema LIFO. El último en meterse, bueno, perdón, FIFO. El primero en meterse, no, LIFO. El último en meterse es el último en salir. Entonces, fijaros que hasta ese nivel, porque se tiene que fabricar, se tiene que introducir en el camión y después en la fábrica de Renault se saca esos asientos en la forma lógica. Entonces, había que pensar por dónde se introducían cada uno de los diferentes asientos, de qué modelos y de qué colores en el trailer y para eso hacía falta hacer la planificación de lo que es la cadena de fabricación. Lo ideal y el extremo sería que las luces estuviesen apagadas en la fábrica y solamente se encendieran cuando hubiera algún problema. El resto podía estar trabajando de una forma automática apagada. Este era el extremo, había que buscar un sistema de fabricación que pudiésemos hacer la gestión y que se llevese a cabo este grado de automatización. A cabo de dos años más o menos de ponerse en marcha, se quemó la fábrica. El sistema, tenían un sistema de recuperación y tuvieron que alquilar unas naves, automáticamente en el mismo día, el día siguiente, estaban trabajando manualmente, montando lo que es, lógicamente, con una capacidad muchísimo más baja, pero lo estaban haciendo manualmente. Estaba todo previsto en caso de que hubiera un incendio. Ocurrió el incendio y se tuvo que llevar a cabo. Estos son sistemas, como digo, de sistemas no proactivos, es decir, lo que yo quiero que haga, sino porque la demanda ya venía automáticamente y son de acciones reactivas. También se llaman MRPs negros, en el sentido de que está todo apagado, igual que los almacenes, algunos almacenes de centros logísticos, en los que están también a oscuras, porque automáticamente no hace falta que haya ninguna persona supervisando. Bien, ya veremos un poco lo que es la parte de la pirámide. Estamos metiendo lo que es la pirámide de información en una pirámide de información para el tema de producción. Bien, ahora nos vamos a meter en lo que son los diferentes tipos de fabricación. Y después lo vamos a ligar a lo que es la demanda. En este hemos buscado, he puesto dos ejes. El eje de la CISA, que va a representar lo que es la disposición del proceso de fabricación. Cómo dispongo de mis máquinas y cómo dispongo mi producto en mi fábrica. Y en la parte de arriba, el eje de ordenadas, va a ser el número de productos iguales que voy a fabricar. Aquí nos encontramos con la fabricación, por ejemplo, contraproyecto. O también llamado PERT. Aquí lo que tenemos es un producto, que es el amarillo, y todos los procesos se mueven alrededor del producto. Pensar en un avión, pensar en un barco. No estoy moviendo el barco por los diferentes departamentos de pintura o de corte, lo que sea, sino son los departamentos de pintura de corte quienes van al producto. Esto, esta teoría, que es, digamos, el extremo, está cambiándose, porque dependerá de la demanda. La demanda es la que aparece aquí. Y aquí lo que estoy viendo es el número de productos iguales que se fabrican. Aquí, en una fabricación contraproyecto, son pocas unidades las que se fabrican. Si estoy pasando a un sistema MRP, también llamado fabricación por lotes, lo que estoy haciendo es que no fabrico uno y después otro diferente, sino que estoy fabricando un lote de productos determinados. Ese lote es el que aparece ahí a la izquierda. Es el número de puntitos azules que aparece. Aquí la disposición en fábrica es diferente. Aquí lo que estoy teniendo son diferentes departamentos. Por ejemplo, el departamento de corte, el departamento de pintura, el de ensamblaje. Y es el producto, el flujo es amarillo, donde se mueve el producto. Y son diferentes departamentos que voy teniendo. Vale, este es el sistema de fabricación por lotes o fabricación MRP. El siguiente es el sistema de fabricación repetitivo, también llamado JIT, el sistema Jazz in Time. El sistema Jazz in Time trabaja con un mayor número de productos iguales y la disposición en planta es diferente. Es una distribución en línea. Yo lo que voy a hacer es que tengo una línea, una línea de productos, voy introduciendo la materia prima y productos intermedios y saco un producto final. Pero como digo, la demanda tiene que ser más alta. Y también puede haber un extremo, por encima de lo que es los sistemas repetitivos, que son los procesos continuos. Los procesos continuos tengo muchos más productos iguales y tengo también la propia distribución anterior. Lo que pasa es que esas líneas están dedicadas. Imaginaos la fabricación de Pascual, leche Pascual. Son líneas dedicadas que están solamente pensadas para lo que es la leche, pero una línea de leche no fabrica una línea de zumo, sino que están ya pensadas única y exclusivamente para un producto determinado. Pero claro, tengo que tener una demanda bastante alta. Este gráfico, con otros tres o cuatro más que vamos a ver, son claves para entender qué sistema de fabricación tengo que poner en mi empresa. Y también el sistema de demanda, el tipo de demanda que voy a poder tener. ¿Yo voy a poder fabricar contra demanda o voy a poder fabricar contra stock? La situación es diferente un poco. Por ejemplo, a nivel de proyecto, podemos estar viendo lo que es la fabricación de un barco, como decía, de un avión. ¿Es una fabricación discreta? ¿Ejemplos? ¿Cómo? La formación farmacéutica es más un proceso o ya sin time, o si es muy, muy, muy grande, estaríamos hablando de procesos ya más continuos. Por ejemplo, una fabricación de una silla o una mesa, siempre y cuando la demanda no sea excepcionalmente alta. Porque si no, podríamos estar trabajando con sistemas más repetitivos, que tendríamos que, en vez de tener la disposición aquí en secciones, las tendría en línea. Como podéis imaginar, y luego lo vemos con más detenimiento, las fabricaciones en línea son más efectivas, son más rápidas. No tengo que ir moviendo el material de una sección a otra, sino que va, digamos, encadenado uno de otro. Pero para poder tener una línea, tengo que tener una carencia de producto bastante alta. Si no, no me compensa. No sería rentable tener una línea parada. Y solamente estoy fabricándola durante unos minutos al día. Sería tremendamente costoso. Para eso estoy trabajando en un sistema MRP. ¿Entendido? Bien, algunas preguntas con respecto a esto. Por un lado, estos sistemas de fabricación tienen, para un mismo producto, imaginaos que fabricamos sillas, y podemos fabricar una silla, pues, digamos, manual y artesanal, y podría ser una fabricación de un proyecto en sí, de una silla, o podemos estar fabricando sillas de Ikea. Lo que son los costes de una silla serían diferentes. Una misma silla fabricada en diferentes tipos de fabricación tendría costes diferentes. Y además tendría flexibilidades diferentes y tendría tiempos de lanzamiento al mercado o disponibilidad en el mercado diferentes. Hay productos que los que tengo que tener es inmediato. Si voy a comprar un iPhone, lo quiero en la tienda, ya. No tengo que esperar tres semanas. Pero si voy a comprar un coche, lo quiero con unas características determinadas, pues a lo mejor tengo que esperar. Y no pasa nada porque espere, porque la competencia hace lo mismo. Ahora bien, si una de las competencias nuestras estuviera entregando el coche justamente cuando llego, pues tendría que pensar si realmente tengo que hacer lo mismo que en mi competencia. ¿Vale? Al final, estos tipos de fabricación, como estáis viendo, dependen del número de productos que hay. Los costes unitarios del producto son más bajos en un proceso continuo que en una fabricación contra proyecto. ¿No? Si yo quiero reducir costes, me tendré que ir moviendo en sistemas de fabricación de ese tipo. pero para ello tengo que vender más. Para vender más, tengo que buscar lo que es la estrategia comercial, lo que son los canales de venta, el diseño del producto para que eso sea rentable. Un ejemplo. Hay, no sé, el día, ya he perdido un poco la cuenta, tres o cuatro marcas de coches que utilizan exactamente el mismo motor. Peugeot, además que no son de la misma compañía, motores, coches de Peugeot están utilizando los mismos coches que un Audi, que un Volkswagen, que un Seat. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Es que un mismo producto, un mismo motor, se fabrique en muchas unidades. Lo que estoy haciendo es subir por arriba, porque así puedo fabricar motores más baratos. ¿Entendéis? Por eso, a nivel de diseño, muchas veces, parecen diferentes los productos finales, pero están compuestos de productos que son muy estándares. Pensemos en equipos electrónicos, muchos de ellos, equipos de música. El tema de ordenadores, lo que son racks, que aparecen en servidores, pero esos servidores son, muchas veces, muy parecidos entre sí, porque tienen muchos componentes iguales. Los coches, se pueden diferenciar en color, en las llantas, tal, son opciones, pero lo que es el chasis, etc., son muy iguales. Lo iremos viendo en otra transparencia, posteriormente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta transparencia, volveremos varias veces, y en el caso, que haremos el próximo día también. Vamos a meternos en los flujos, en el flujo de materiales, y en el flujo de información. Primero, el de materiales. Vamos a estudiar dos casos, lo que es el tipo de fabricación, tipo MRP, y después, el de sistema IASINTIME. Recordar que el MRP, es una fabricación por lotes. Lo que hago es fabricar, 50 unidades de uno, y después, otros, 50 unidades de otro, y lo voy fabricando por lotes. Hasta que no termino, el último producto de ese lote, no paso al siguiente lote. En teoría, hoy en día, hay solapamientos, entre diferentes, órdenes de trabajo. En este caso, como veíamos, la disponibilidad, disposición en planta, lo que sería el layout, es por centros de trabajo. Hay un centro de trabajo 1, 2, 3 y 4, hay una materia prima, y un producto terminado, PT. Entre medias, de los diferentes centros de trabajo, hay stocks intermedios. Entonces, yo paso por el CT1, hago un producto semi-terminado, que es un stock ahí amarillo, y puede pasar a lo que es el CT2, centro de trabajo 2. Y así sucesivamente. Eso para un producto, el verde, para el producto azul, por ejemplo, puede tener otro camino. Es lo que llamamos rutas de fabricación. Esas rutas de fabricación, me van llevando, entre los diferentes centros de trabajo, a lo que es el producto terminado final. La importancia es saber cuánto es ese tamaño de lote. Ese es lo que realmente se estudia, y lo que realmente puede ser una de las ecuaciones para optimizar. Imaginemos, seguimos con la sección de coches, con el sector de coches, y tenemos lo que es una prensa, una prensa hidráulica, que lo que hace es, metemos una plancha metálica, da un golpe con un molde, y sale lo que es una puerta. Pensemos que hacemos, pues no sé, del Clio y el Laguna. Entonces, esa misma prensa hidráulica hace las puertas izquierda y derecha de estos dos coches. Podemos decir que haga primero las del Clio, y decimos, o haz 100, está 100 golpes, imaginamos que cada golpe son izquierda y derecha, y después se cortan lo que fuera, y después cuando ha terminado, hace 20 del Laguna. El tema está en que son 100, o podían ser 1000, o podían ser 10. Ahí tenemos que analizar lo que son los tiempos de fabricación. ¿Qué tiempos de fabricación se os ocurre que podemos medir en una fábrica? ¿Tiempo de espera? ¿Qué más? ¿Tiempo de botillaje? ¿De abastecimiento? ¿Uno importante? ¿Tiempo de control de calidad? ¿Qué puede estar parado? Lo estaban diciendo antes. ¿Cuánto tiempo creéis que está el material, cuando se mete la materia prima, imaginamos que se mete por aquí la materia prima, y sale el producto terminado por aquí, ¿cuánto tiempo está siendo manejado ese material, y cuánto tiempo está parado, esperando? ¿Ciclo, tiempo de espera, tiempo de producto? Sí, pero en porcentaje, ¿qué tiempo creéis que está? Utilizándose y en espera. Depende del tipo de fabricación, pero por poner unos baremos. ¿Es rápido tipo de fabricación? ¿Al tiempo? Es muy pequeño, podemos estar hablando entre un 10 y a lo mejor un 30% de utilización, en los mejores dos casos. El resto está parado, 70%. Si tenemos mucho stock de punto semi-terminado, las fábricas son muy grandes. Vespa tenía un proyecto para lo que es ampliar lo que es la fábrica en el doble. Implantando el sistema y asintime, fabricó más en la mitad de espacio. ¿Por qué? Porque es que el material que está en proceso, está semi-terminado, está parado. Si está parado, ¿por qué no puedo reducir y no puedo estar haciendo que ese porcentaje de utilización sea mayor? Porque el tiempo que está parado es tiempo financiero. Yo estoy pagando a mis proveedores y para que esté en la fábrica el 80% del tiempo. ¿Cuál creéis que es el, digamos, la variable que puede diferenciar, sobre todo, hay varias, que puede diferenciar que el lote sea de 100 o sea de 20 o sea de 300? Lote de fabricación. ¿Cuál? Pero ¿cuál es esa variable? El cambio. El tiempo de cambio es muy importante. Imaginemos que tenemos el Clio y decimos, vamos, voy a exagerar, solamente necesito un coche de Clio y fabrico un golpe, pum, y tardo, nada, un minuto. El cambio, el tiempo de cambio, de cambiar lo que son los utilajes para que sea de Laguna, a lo mejor tardo tres horas y después digo a Laguna, hazme 50 y me hace 50 y después hazme otras 100. Luego te dices, oye, hazme tres del Clio y otra vez tengo que hacer tres horas para hacer tres minutos. O sea, tres horas contra tres minutos. El tiempo de preparación es muy alto, es muy caro. Por lo tanto, tengo que intentar reducir los tiempos de preparación. Cuando no soy capaz de cambiar los tiempos de preparación, tengo que utilizar sistemas MRPs. Cuando puedo tener cambios rápidos o casi dedicados a una línea, puedo trabajar con sistemas de Asintime. Entonces, hay diferentes fórmulas para poder calcular cuál es ese lote óptimo. Por eso, estos sistemas MRPs se llaman fabricación por lotes y el lote óptimo es el que nos dice, no, son 83 del Clio, 95 del Laguna con esta carencia y esta forma. ¿Vale? Ahí es donde trabaja lo que es la ingeniería industrial para intentar reducir lo que son los tiempos de preparación. Un ejemplo sería de tener esa prensa que estamos viendo aquí y lo que pasa es que tiene dos moldes, uno es el del Clio y otro es el del Laguna. Imaginemos un cambio de utillaje tipo revólver que lo que hace es la prensa es esta y lo que se va moviendo son los diferentes moldes de una forma rápida. Eso es ingeniería industrial. Estoy intentando, estoy haciendo reducir lo que son los tiempos de preparación con un cambio muy rápido porque tengo todo en revólver, en un sistema de revólver que va cambiando en función de el molde que yo voy queriendo. Es un ejemplo pero otras veces me cuesta más hacer esos cambios. Bien, sistemas MRPs lo que es el flujo. Cuando puedo reducir porque es continuo y no tengo esos cambios de preparación puedo estar hablando de lo que son los sistemas más en línea, fabricaciones tipo Yes-In-Time. Materia prima, producto terminado. Tengo líneas. En vez de hablar de centros de trabajo se suele hablar de operaciones, de operación 1, operación 2, operación 3 y estos stocks que son también un poco más pequeños se llaman buffer. Se llaman buffer de materia prima que se suministra lo que es la propia línea. ¿De acuerdo? Pero claro, como decía antes, son productos determinados. Si me dicen que haga sillas en esta línea pero después me dicen que haga mesas, si los tiempos de operación son muy altos no puedo utilizar esa misma línea para un sistema Yes-In-Time. Tendría que tener otra línea diferente. Pero para ello tengo que tener demanda suficiente para poder dar cobertura a la línea 1 y a la línea 2 de sillas y de mesas. Por eso como veis la relación entre demanda y tipo de fabricación es muy importante. Vamos a a lo que es hemos dejado el flujo de información y pasamos al flujo de material, perdón, y pasamos al flujo de información. Arriba aparece el sistema MRP y abajo aparece el sistema Yes-In-Time. El sistema MRP me pongo aquí también se identifica como sistema PUSH, es un sistema que empuja. Y el sistema Yes-In-Time es un sistema PULL que tira. Este sistema que empuja, estamos hablando del centro de trabajo 1, el 2 y el 3, y entre medias hay una serie de stocks que están ahí en gris. El material se pone en marcha, perdón, lo que es el centro de trabajo se pone en marcha cuando hay una orden de trabajo y tengo material a la izquierda para poder fabricar. Por ejemplo, el CT2 tiene una serie de orden de trabajo, por ejemplo, la 21, 22 y 23, tiene materia prima a la izquierda y va a poder fabricar. Nosotros le vamos diciendo al sistema qué tiene que hacer a través de esa orden de trabajo. Los sistemas MRPs tienen órdenes de trabajo. Y esa orden de trabajo dice el qué, el cuánto y el cuándo. Con qué materiales y más cosas. entonces con la OT21 del centro de trabajo 2 me va a decir qué materiales necesito para fabricar una serie de productos terminados o semiterminados o terminados que son la siguiente, ese triángulo gris que aparece ahí. El siguiente centro de trabajo 3 como tiene material, tiene orden de trabajo para poder producir para cubrir una demanda determinada. El sistema como es por lotes se va empujando de un centro de trabajo a otro. El sistema es al revés. Yo tengo montado lo que es la línea y yo tengo una demanda de un Toyota rojo y ese Toyota rojo o Toyota azul si hay aquí almacén lo coge directamente y deja un hueco. Esos cuadrados que aparecen ahí son cuatro huecos son cuatro huecos para cada uno de los diferentes productos solamente caben cuatro productos. Si el cliente me coge un azul dejará uno libre si deja uno libre lo que hace esta operación 3 es ver que hay aquí uno libre y mirará si tiene material para poder fabricar ese libre. Si no tiene material no podrá fabricarlo pero si también está lleno tampoco esta operación 3 está parada porque aunque tiene materia prima o producto semiterminado que es este de aquí no tiene hueco para donde almacenarlo. esta operación 2 si está en movimiento porque tiene huecos libres que fabricar y materia prima para fabricar pero no existen órdenes de trabajo es la propia línea la que genera ese flujo de información. En un sistema de Sintime el flujo de materiales está asociado al flujo de información. Si yo en vez de poner aquí 4 cuadrados pusiera 5 la capacidad la habría aumentado. Si pongo 3 la estoy reduciendo. Una de las conclusiones es que en el sistema de Sintime la capacidad es limitada. No puedo fabricar más en este caso que 4 por 3 12 productos. No puedo fabricar más es que no caben más. Y esto lo que hace genera son cosas interesantes. Por un lado no tengo almacenes de productos digamos ilimitados. Vamos a ver el de arriba para ver la comparación con lo que es el tema de la capacidad finita o infinita o menos limitada. Imaginamos el centro de trabajo 2. ¿Hemos dicho? Sí. La operación es simplemente una ubicación física donde hay una serie de máquinas y operarios. La orden de trabajo es una orden determinada que te dice qué tienes que fabricar en el momento que lo tienes que hacer. En un sistema de Sintime no existe una orden de trabajo. No te dicen un papel que te diga oye tienes que fabricar tanto porque como saben los huecos y la materia prima sabes cuándo se tiene que poner automáticamente. ¿Vale? Le puede ayudar. Son los sistemas que se llaman Kanban. Luego os comentaré un poquito el sistema Kanban. Vamos al tema de arriba. Estamos en el CT2. En el CT2 estamos viendo que tiene materia prima órdenes puedo fabricar. Pero imaginamos que el CT3 se ha parado. Está roto. O sea no produce. Si no produce el CT2 va a seguir realizando órdenes de trabajo porque tiene materia prima. pero ¿para qué va a producir más si el CT3 está parado? Lo único que estoy haciendo es moviendo materia prima y producto semiterminado a este nivel. Y en este nivel se para. Con lo cual aquí el almacén de producto semiterminado aumentaría. Y hasta que yo no pare el CT2 de una orden de trabajo y diga parar ya las ordenes de trabajo va a seguir fabricando. Pensar que esto es muy fácil porque voy a parar la orden de trabajo y ya está. Pero normalmente una fábrica mediana podemos estar hablando de 500 productos y que se estén lanzando unas 120 órdenes de trabajo simultáneamente. Saber en cuáles se paran y en cuáles no se paran en qué momento no es tan sencillo. Los sistemas informáticos me ayudan a identificar este tipo de orden de trabajo y cuándo tengo que parar o cuándo tengo que añadir. O sea que hay una intervención y una gestión importante de los sistemas MRPs cosa que los sistemas de IASINTAIN es mucho más sencilla. Entonces vemos que este tiene el inconveniente de que existe un stock que se puede disparar cosa que aquí está mucho más controlado. Sí, se llaman JRPs y entonces esos mix lo que hacen es por ejemplo imaginemos una fábrica de coches que el ensamblaje del coche es un sistema IASINTAIN pero la fabricación del motor es un sistema MRP o de un ordenador ¿por qué? Porque hay demandas diferentes. Imaginemos no pongo el ejemplo del motor pero sí una pieza que se vende un poco en un coche un alerón determinado entonces como no hay demanda suficiente la fabricación puede ser sistema MRP si fuese muchas unidades las que se van a vender los motores por ejemplo que tienen que ser lo mismo que las carrocerías entonces ahí sería un sistema también IASINTAIN porque depende de la demanda la transparencia que hemos visto antes la demanda es vital la demanda y lo que son los costes de cambio los costes de preparación aproximadamente el coste digamos de hemos dicho antes del tema del tiempo más o menos el tiempo pongamos un 20% del tiempo que está un material en fábrica está siendo usado el 80% no está utilizado si hablamos de un sistema IASINTAIN lógicamente esos tiempos también son mucho menores aquí también ocurre una cosa y es que los sistemas IASINTAIN como hay menos frutos en mi terminado los tiempos de fabricación son más rápidos desde que empiezo la materia prima hasta que termina es mucho más rápido porque no tengo que fabricar a lo mejor 80 unidades de un lote no tengo que fabricar 4 son el time to market de lanzamiento del producto es mucho más rápido con lo cual también tengo tengo la posibilidad de tener menores stocks de seguridad o menor stocks de producto terminado porque en el momento que se me terminan estos de aquí está tirando el sistema también si el tiempo es menor la permanencia de los productos son menores por lo tanto el coste financiero también es menor pensar que este el coste financiero es un tema tremendamente importante si pensamos que la materia puede estar un mes hasta que sale el producto final imaginaos los 12 meses del año de todos los productos el coste financiero que se supone si en vez de ser un mes es una semana el coste financiero es un cuarto aproximadamente de lo que es el otro sistema de un mes hay una gran diferencia yo me acuerdo si si se iba a hacer el estudio de las piezas que vinieron en el almacén y se valoraba y a veces era el 80% de valor de la fábrica o de la empresa el 80 si, si, si entonces empezó a cambiar y ahora prácticamente la automoción debe ser mínimo si, el tiempo es y es los sistemas que digamos intentan automatizar lo que es la reducción de que el producto esté lo menos posible en lo que es la fábrica hay también un ejercicio que se utiliza o se dice bastante sabéis las máquinas de fotos que tienen un sistema B que se mantiene lo que es el diafragma abierto entonces imaginaos lo que es que está aquí la fábrica y tenéis ahí un ojo de pájaro grande y ponéis el sistema en B y veis una materia prima imaginaos una máquina de una fábrica de motos entra una materia prima y salen unos motos o sea unas cosas que salen y que se mueven entonces con esa cámara estáis viendo el flujo del material que va pasando por los diferentes procesos lo que se intenta es estirar y acercarlo para que esté el menor tiempo posible en la fábrica esa es la obsesión y eso es lo que tira lo que tensa lo que es el proceso para poder reducir lo que son los costes ¿de acuerdo? y como os digo demanda y coste de preparación son las dos variables que nos van a influir más en la toma de decisiones de si es un sistema MRP o un sistema YASIN TIME de cualquier forma toda esta teoría que estamos viendo el próximo día lo vais a ver en un caso práctico y vais a ver cómo montar el sistema MRP y el sistema YASIN TIME he hecho una simplicidad una simplicidad en cuanto a lo que son los tipos de fabricación y me he extendido un poquito más en el tiempo pensaba hacer un intermedio pero no sé si ya aguantar 20 minutos y terminar esta parte y hacemos el intermedio ¿os parece? disculpad que como ha sido el ejercicio yo creo que ha sido un poquito más así abierto y no estoy tan cansado ¿no? de aguantarme contando cosas aquí se me ocurrió cómo simular lo que es un proceso de fabricación y en el proceso de fabricación había una serie de variables una eran tres puse uno es la altura de este tronco de pirámide otro es la superficie y representé mejor dicho esas dos variables y representé esas dos variables en cuanto al tiempo que es la altura de ese tronco de pirámide y lo que es el área que supondría la parte de coste ¿vale? entonces aquí lo que estoy viviendo es que introduzca las materias primas y de allí por arriba sale el producto terminado la base es más ancha porque hay mucho más unidades de lo que es la materia prima y de esas número de materias primas salen menos productos terminados por eso tiene esta forma puede haber fabricaciones al revés pero bueno supongamos que en general va a ser así y el tiempo que tarda desde que me introduzco la materia prima hasta que sale el producto final hasta que sale la moto esa el producto final es la altura del tronco de pirámide y el coste que estoy identificando es el área que yo tengo en ese tronco de pirámide es un ejemplo bastante simplificado pero vamos a combinarle que podemos hacer y así vamos entendiendo estas dos variables el tiempo y lo que es el coste de acuerdo bien ¿qué se os ocurre para poder reducir el área por ejemplo? ¿cómo? ¿cómo ganar tiempo? ¿cómo consigue reducir el tiempo? esa es mi pregunta el objetivo es ese ¿cómo? mejorando los procesos ¿cómo mejora los procesos? ¿perdona? pero al final ¿cómo lo puedo realizar? con la inversión y esa inversión orientada ¿hacia qué? ¿qué voy a hacer? al proceso bien una de las una de las mejoras que vamos a tener es esta es digamos yo la prueba del Sveltex ¿no? que lo que vamos a reducir es el simplemente es el área la voy a reducir con esa serie de procesos que estáis diciendo pero teniendo en cuenta cómo va a ser mi sistema de fabricación lo que estoy haciendo es dividir lo que es una fabricación contra pedido en una fabricación contra stock y mi fábrica la voy a acortar en dos trozos uno que va a ser contra pedido o sea según la demanda y otra va a ser contra stock imaginemos contra pedido puede ser la cadena de montaje y lo de abajo es la pintura el corte todas esas cosas de las secciones la tendencia que yo voy a tener es intentar reducir esa línea horizontal y ir trabajando para que cuanto más sea contra pedido voy a tener menos área voy a tener menos coste pero esto ya es muy importante porque estoy cambiando lo que es el contra pedido y contra stock aún así sigo con el mismo tiempo pero ya tengo hay unas áreas que ya he bajado digamos a nivel de coste la siguiente es decir oye voy a trabajar a nivel de la altura del tronco de pirámide lo que voy a hacer es reducir esos tiempos y como decís son a través de los procesos puedo mejorar a través de la ingeniería industrial puedo mejorar esos procesos imaginaos que puedo conseguir esto uno de los problemas que me ocurre cuando hago fabricación contra pedido es que la tendencia es que el número de productos terminados aumenta es decir tengo el coche pero tengo más características tiene motor turbo no turbo tiene llantas de aleación tiene tipos de pinturas determinadas con lo cual en vez de reducirlo lo que estoy haciendo es ampliando ese área pero a nivel de marketing los de marketing están encantados y los de comercial también porque tienen más productos para poder vender pero lo que estoy haciendo es reducir esa parte digamos de estrecho la parte más estrecha también esa parte estrecha lo que voy a estar trabajando con mi departamento de diseño de producto porque voy a intentar que el número de productos sea menor de hecho sea reducido decíamos antes los motores no hay un motor específico para cada coche sino que es que estoy cogiendo un motor para muchos coches como veis asientos que son iguales las manivelas la ventanilla hay muchas cosas que son comunes entonces lo que estoy haciendo es reducir el número de productos y al reducir el número de productos que estoy consiguiendo de que vendiendo el mismo número de coches la fabricación de cada componente es mayor entonces vuelvo a ir a la primera transparencia del eje de ordenadas y el eje de acisas si en vez de fabricar 10 manivelas o lo que sea fabrico 5 y vendo el mismo número de coches aumento el doble el número de cantidades iguales lo cual estoy subiendo el eje de ordenadas y puedo fabricar un sistema de fabricación más avanzado con menor coste ¿se entiende lo que digo? y entonces de esa forma lo que estoy haciendo es reducir esta parte que aparece aquí pero ya digo a través de lo que es ingeniería de diseño o sea diseñar productos que es lo que también llamamos hay dos tipos de diferencias que son las opciones que puede elegir un cliente a la hora de comprar un coche lo que son los cambios de ingeniería los cambios de ingeniería son aquellos cambios que el cliente no ve pero son mejoras del mismo oye que es que puedo producir más rápido o un material que he cambiado que al final pintado es lo mismo y lo veo exactamente igual el cliente lo ve exactamente igual pero yo lo veo diferente porque lo he fabricado pues no sé en vez de ser de aluminio es de plástico y al final exactamente lo mismo también me recuerda a una de las fábricas que estuve trabajando hacíamos alfombras conformadas para los coches entonces hay un proceso de tejer lo que es la alfombra después le da un producto detrás de plástico para que con calor se conforma y entonces se queda rígido después hay unos cortes un troquelado y ya está y entonces estuvimos viendo diferentes técnicas que había en su momento de lo que es el corte perimetral y también troquelado la fábrica se cogía un cúter y se cortaba a mano y ya está y entonces estuvieron estudiando de lo que son los sistemas de corte que son de agua es un chorro de agua que es a una velocidad tremenda y corta igual que un láser otros sistemas de láser otros no sé qué para que fueran rapidísimos entonces se fue a Japón a hacer visitas a diferentes fábricas y empresas y entonces cuando llegó el director general dijo mira olvidaros seguimos con el tema del cúter porque realmente allí en Japón y en Toyota también están usando el tema del cúter y dijimos ¿por qué? porque no es tan rentable no sale retorno de inversión no, no, no aparte de lo que puede ser o no es que es por un tema de calidad pero la calidad es mucho peor porque además cuando cortas con el cúter sale ahí rebarbado y no sale exacto dice ya pero si es que la calidad es la que realmente el cliente ve si yo corto lo que es la alfombra perfecta y después voy a coger un burlete de goma y lo voy a tapar ¿para qué quiero la calidad del corte del jet ese del match tres match que no sé qué tenía el chorro de agua o de láser no me hace falta y entonces volvimos otra vez con el sistema del cúter y dejamos todo el sistema de inversiones porque no era ya un tema de retorno de inversión que también sería lógicamente sería más caro pero mayor calidad pero la calidad que no se ve es la calidad que de alguna forma estoy desperdiciando bien por otro lado lo que nos encontramos es con ese sistema de tronco de pirámide como decía vamos a intentar reducir lo que son el área y lo que es la altura una vez conseguido ese área existían aparecieron diferentes en el pasado diferentes tendencias hacia cómo podíamos mejorar lo que son esos procesos que decíamos antes Estados Unidos empezó con los sistemas Yes in Time aunque realmente fueron los japoneses quienes lo implantaron y se quedaron con la fama de que realmente son ellos los que lo ejecutaron pero inicialmente fueron las fábricas de Estados Unidos ellos también el sistema de Yes in Time trabajaba también se llama cero defectos no es cero hay varios ceros con cuatro o cinco ceros son cero stocks cero defectos cero orden de trabajo un montón de ceros para intentar reducir lo que es el stock que existe en la fábrica de ahí lo enlazo con lo que es ese libro que he dicho antes de la meta de la teoría de las restricciones que intenta reducir las restricciones para que no haya almacén stocks intermedios y podamos tener mucho menos tiempo el material de la fábrica entonces si dio también este tipo de sistema que lo que va representando es pues un barquito que es digamos la disponibilidad que puede haber y el nivel de agua es el nivel de stock no sé si lo habéis visto alguno de vosotros bien para los que no lo habéis visto el nivel de agua va representando el nivel de stock como estoy diciendo y el sistema de Yes in Time lo que va haciendo es bajando el nivel de agua y cuando baja el nivel de agua aparecen diferentes problemas esos picos que hay ahí lo que se tiene que buscar es resolver ese pico y se sigue bajando se sigue bajando ¿qué son esos picos? esos picos son restricciones por ejemplo puede ser problemas de capacidad de una máquina o de una línea de fabricación o puede ser que tenga problemas de flexibilidad de recursos para que puedan moverse en diferentes operaciones o cualquier cosa pero lo que yo estoy viendo es que en los sistemas Yes in Time cuando veíamos esos cuatro cuadraditos ¿os acordáis? entre operaciones si en vez de poner cuatro pongo tres a lo mejor tenso la situación después el próximo día veremos un vídeo de una fábrica que es de Hilbert Packard en donde trabajé es un poquito antiguo pero así se montó la fábrica trabajaba en un sistema de MRP y después montaba un sistema de Yes in Time y entonces lo que decidieron es transmitir al resto de la organización las ventajas del sistema de Yes in Time entonces le reunieron en una sala como esta los directivos e hicieron un ejemplo de cómo montar una caja con el sistema MRP y después con el sistema de Yes in Time lo montaron y evidenciaron la rapidez que tenía el sistema de Yes in Time en su fábrica y lo pusieron en marcha ya veréis el vídeo es bastante bueno y entonces bueno lo que hacen es bajar si bajo de esos cuatro rectángulos a tres o a dos o a uno estoy tensionando lo que es el tema de la fabricación y estoy viendo cómo puedo ir resolviendo los problemas que me van apareciendo si el sistema de MRP también los lotes de fabricación los rebajo estoy tensionando los costes de preparación que decíamos antes junto a lo que es la demanda si soy capaz de resolverlo bien si no tengo que volver otra vez a subir el stock recuerdo las primeras veces que monté un sistema de Yes in Time no, primero un sistema MRP cuando monté el sistema MRP más o menos estaban ya controlados más o menos lo que son los sistemas de fabricación y cuando monté el sistema de Yes in Time se me dispararon los stocks no sabía por qué y es porque de alguna forma se estaban digamos aumentando equilibrándose las diferentes procesos y las diferentes líneas con lo que son los stocks que tenían que tener y a partir de ahí empezó a reducir lo que es el stock y entonces a partir de ahí también pude ir reduciendo los lotes y el stock que había semi-terminado y cada vez que bajaba un stock semi-terminado se generaba un problema pues porque no había capacidad o porque no había la máquina no iba al mismo tiempo que el resto de las máquinas etcétera pues me generaba una serie de problemas que tenía que ir resolviendo y era la forma de saber cuál era la prioridad de resolver los problemas cuando os dicen cuál es la capacidad de una fábrica cómo la calcularíais no es exacto digamos que tiene que ver lo que es el tema de cuello de botella pero no es la respuesta exacta la demanda es una cosa y otra la capacidad yo puedo tener una demanda de mil y tener una capacidad de cien sí pero esa sería la media pero al final para definir la capacidad de una fábrica es muy sencillo tengo que saber cuál es la capacidad o sea menor es la que me determina la capacidad de toda la fábrica si yo tengo tres procesos uno tengo esta capacidad esta y esta al final la fábrica tiene esta capacidad ¿qué es lo que entendemos? que todos tengan la misma capacidad porque este exceso de capacidad es coste que estoy pagando de inversión y que no estoy recuperando por lo tanto eso sería lo ideal es como el ideal de la calidad el ideal de un coche es que todas las piezas se rompan el mismo día a la misma hora entonces si yo tengo un coche y el día de hora H intentaré meter la llave y es que todo se ha roto porque si se rompe todo menos una cosa es que esa cosa tiene una vida mayor y estoy pagando por esa vida mayor y no me vale ¿entendéis? claro que eso es imposible pero hay toda una teoría que intenta reducir todo este tema de situación de decir oye es que ¿para qué quiero unas ruedas que me duren 20 años si el coche solamente va a durar 5 años? la idea sería que todo me dure 5 años lógicamente con los niveles de calidad etcétera que hacen falta bien entonces este sistema y esta filosofía tenía un problema y es que empezaron a trabajar a bajar a bajar lo que son los stocks vieron cuáles eran los diferentes picos que había resolvían las restricciones y seguir avanzando hasta que tener cero stocks el problema que se detectó aquí es que no había una gestión de prioridades basada en lo que es la cuenta de resultados de la compañía imaginaos que tenemos ese pico de ahí arriba lo resolvemos pero ese pico responde solamente al 2% de lo que estamos vendiendo ¿tiene interés resolver ese pico del 2% o no? entonces esta teoría se montó también desde el punto de vista del business o sea ¿cuál es el coste que tengo para resolver cada pico? puedo seguir bajando a lo mejor stocks pero separo lo que es este gráfico en diferentes cuadros para saber los picos que tengo de producción del 80% por ejemplo y de lo que es la producción del 20% a lo mejor ese pico como estoy diciendo es un 2% que es fabricar repuestos bueno fabricar repuestos es importante pero no es lo mismo que fabricar el coche en sí entonces se generaron prioridades digamos desde el punto de vista de importancia estratégica y desde el punto de vista de negocio de implicación en lo que es la parte de negocio ¿de acuerdo? bien estos son los sistemas simplemente para que lo veáis los sistemas ERPs estos son los diferentes módulos ¿habéis trabajado alguno con sistemas ERPs? SAP Oracle y entonces estos son diferentes módulos que aparecen lo que son como veis arriba del todo voy a ir de arriba abajo lo que es la parte de pedidos de clientes y las previsiones de demanda previsiones de demanda por ejemplo oye voy a hacer una serie de campañas de marketing el departamento de marketing que me van a aumentar el doble lo que es las ventas y los pedidos de clientes o los comerciales que me van a ir diciendo cuál es la previsión el forecast que tienen a nivel de pedidos esas dos demandas que se llaman demandas independientes porque a partir de esa demanda independiente ya depende de lo demás ya se llaman demandas dependientes van a parar a lo que es el MPS el Master of Production Scheduling Scheduling que es el plan maestro de producción ese plan maestro de producción es lo que alimenta a lo que es el departamento de fabricación y dice qué es el qué el cuánto y el cuándo me están pidiendo la demanda pero ahora tengo que saber si lo puedo fabricar o no lo puedo fabricar para saber si lo puedo fabricar paso a lo que es el cálculo de necesidades el MRP el Material Requirement Planning ese Material Requirement Planning me va a responder también a ese qué cuánto y cuándo teniendo en cuenta la demanda teniendo en cuenta el stock que tengo y teniendo en cuenta toda una serie digamos de datos que aparece ahí como más este datos de qué rutas qué centro de trabajo cuál es el tiempo que tengo de fabricación costes etcétera y con toda esa serie de variables va a hacer el cálculo del qué el cuánto y el cuándo puedo fabricarlo ese qué cuánto y cuándo se descompone en órdenes de compra a proveedores y órdenes de trabajo a fábrica con lo cual aquí sé lo que tengo que comprarle al proveedor y lo que tengo que fabricar en mi fábrica esto en sí es mi plan de producción en fábrica aquí se desglosa en dos una que son las órdenes de trabajo sugeridas y otra las órdenes de trabajo en firme y aquí las órdenes de compra sugeridas y las en firme la diferencia entre sugerida y firme es porque nos puede decir oye fabrica tres mil unidades y a lo mejor no me interesa hacer tres mil unidades por los motivos que sea y yo al final digo no son mil quinientos una cosa es lo que me sugiere el sistema y otra es lo que yo le diga ¿por qué hay estas diferencias? porque los sistemas MRPs hacen unos cálculos tremendos nos facilitan muchísimo saber dónde tenemos que fabricar y qué orden de trabajo tenemos que lanzar el problema es que trabajan con capacidades infinitas lo cual quiere decir que un centro de trabajo puede trabajar más de 24 horas al día y si trabaja más de 24 horas es que no es posible para ello para resolver este tema están lo que es el cálculo de capacidades el capacity requirement planning que lo que hace es trabajar con capacidades finitas pero aún así son muy complicados imaginamos lo que decíamos antes del flujo de material tenemos aquí entra por aquí el material tenemos aquí una operación aquí otra operación y aquí otra operación y ahí sale el producto terminado ¿no? entonces aquí tenemos lo que es una capacidad determinada y imaginamos que se excede no tengo una pizarra para pintar se excede y al excederlo lo que tengo que ver es que ese exceso lo voy a correr lo tengo que hacer más tarde pero si lo hago más tarde como están ligadas a través de lo que es la lista de materiales esta operación también se vea retrasada y esta también se vea retrasada y entonces se genera una situación de cascada de mayor retraso de los diferentes productos pero si este es el retraso que tengo esta operación se tiene que enterar de ese retraso pero como el MRP es capacidad infinita dice tengo que fabricar todo esto aunque mi capacidad sea esta con lo cual estoy engañando al siguiente proceso ¿me seguís? por lo tanto cuando lanzo el MRP tendría que decir esta es mi capacidad si me pide esto tengo que bajar hasta aquí y cuando bajo hasta aquí lanzar otra vez el MRP para este proceso hacer lo mismo y pasárselo a otro proceso lo cual quiere decir que todavía siguen existiendo mejoras de los sistemas MRPs los MRPs con capacidad finita existen se llaman sistemas de scheduling y se utilizan cuando el número de productos finales es reducido o el número de productos es limitado por ejemplo en el sector químico o en el sector farmacéutico se utilizan sistemas de scheduling en los que sí que se pueden contemplar situaciones de este tipo por ejemplo he estado viendo lo vi en Repsol no sé si alguno de vosotros trabaja en Repsol para lo que es el tema de lo que es el tema de refino de lo que es el tema de aceites y entonces las cubas limpiar una cuba para cambiar de un producto a otro son tremendamente costosas y los sistemas de screening contemplan todo el proceso en su conjunto una capacidad finita es decir estos tres procesos teniendo en cuenta esa capacidad finita ¿vale? bien luego esto es la parte de los CRPs este es el control en planta la contabilidad analítica y las implicaciones que tiene a nivel de otros áreas de la empresa toda esta zona de trabajo tiene que pasar a compras tiene que pasar al departamento financiero tiene que pasar a lo que es la parte de recursos humanos lo que son la parte de pedidos etcétera etcétera ¿de acuerdo? bien aquí nos vamos a parar y el próximo día lo que vamos a hacer es poner en marcha esto que hemos visto vamos a ver una serie de vídeos que os enseñaré de los diferentes tipos de fabricación un sistema de fabricación repetitiva discreta MRP etcétera veremos un vídeo del sistema Yes in Time para que veáis las diferencias y vamos a hacer el caso Walton ¿alguna pregunta? bien este es el primer aterrizaje de lo que es el entorno de operaciones y esto nos va a dar paso estos 6 conceptos a las siguientes técnicas que vamos a desarrollar con más profundidad ¿más preguntas? pues entonces damos por la invitada la clase gracias